Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio Vale, ¿qué es este juego? Es medio de terror pero medio de coña Como lo que hace... las cosas que hacen los de TABs son la hostia TABs es el Total y Accurate Battle Simulator Es un simulador de guerra muy bueno Pero son monigotes idiotas, son muñecos Lo vi, lo vi He-Man, lo vi, lo vi O sea, yo voy jugando por la noche de vez en cuando mientras voy haciendo lo del vídeo Que ayer le añadí un poco más de tiempo Pulse to talk, vale, pulse to talk, lo quiero aquí Sensibilidad de ratón, hacia adelante, atractar, sprint, saltar, agacharse, interactuar Soltar emotes y cambiar al modo selfie Partida rápida, alojando juego ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Y hielo? ¡Hi! ¿Cómo? ¿Qué cara me pongo? ¡Ah, sí! Así ¿Y esto cómo se jugará? Entra en la campana de buceo y sumergete Bueno, inmersión Hay que conseguirnos una buena cara Habrá una cara con sombrerito ¿Alguien puede conseguir una cara con sombrerito? Grabar algo que dé miedo ¿Pero y qué hago? Claro, no Esto va a desforzar el clip Vale Os lo voy a explicar un poco ¿Os acordáis de... ¿Os acordáis de... ¿Ahí? Vale ¿Os acordáis de... De cómo funciona el Lethal Company? Pues es el Lethal Company Pero de grabar un gameplay No es broma Tienes que grabar algo Que dé miedo Y volverte A la... A la nave Volverte a la nave Y... El dinero que ganas Ese día Es si la grabación ha sido buena ¿Quién está grabando? ¿Quién puede grabar? ¡Oh, Dios mío! Recordar ese scounder ¡Oh, Dios mío! The most normal day On Logan Paul's house ¿Cómo? ¿Qué pasa, pendejo? ¿Cómo? ¿Qué pasa, pendejo? Joder, se me nota mucho El acento español Mierda ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Pues sí que daba miedo, sí No duro nada, ya Pero yo quiero grabar Yo quiero jugar con amigos Yo quiero jugar con mi amigo ¿Por qué no tengo amigos, gente? Que jueguen a cosas Han dicho a las nueve Díselo a él No, si Rubius quería jugar a las nueve Pero claro ¿Qué jugamos, Rubius y yo? ¿Dónde está el cámara? ¿Maximus no está? Creo que Maximus no está Y claro Como ya no está Rubius se va a poner a jugar A alguna mierda Y va a decir No, ya no juego Ah, que quedamos a las nueve y media No, este juego Ya os lo digo yo Este juego lo va a jugar todo el mundo Esto lo dije también en el Lethal Company Lo jugué de los primeros Y pasó Este juego lo va a jugar todo el mundo A lo mejor no en plan Super serio Porque ni siquiera sé Muy bien Cómo funciona ahora mismo Pero Subo en Rubén Dijo que quedaste a las nueve y media Vale, yo no lo sabía Eh, ¿y qué hago? ¿Me piro? Ahí Joder Es que yo quiero probar Es que quiero probar cosas Quiero ver cómo consigo la cámara Quiero ver cositas Sí, fue uno de los últimos De jugar a Lethal Company De jugar a Lethal Company En directo Porque yo jugué En Lethal Company Cuando estaba la beta O sea, cuando fue el día de las betas Vamos, a mí no me jodas O sea, sí, sí No me jodas No solo es que lo jugara Lo jugué el primero Pero está muerto Creo que sí Eh, ¿qué pasó? ¿You record this? ¿You recorded it? No, pero ellos Tenen No sé Puedes luego El vídeo Guardártelo Y hacer un TikTok O publicarlo Mira, mira, mira Mira a la gente O sea, mirad esto, gente Mira, visualizaciones abajo Es un vídeo Es un vídeo Es un vídeo De gente O sea, es como hacer un vídeo De... Es como hacer un vídeo Para que lo reaccione gente Y esto es lo que nos da puntos A nosotros Hacernos virales En el juego No, me ha grabado ya muerto No No I wish Desearía tener amigos ¿Silithur Diet? You need the oil ¿Silithur Diet? ¿Veis? ¿Veis? Ingresos publicitarios 1064 visitas De Sputube 1002 Vete a la cama Se ha desconectado Pero ahora yo tengo la linterna Lea A ver Pero hostia Pero claro Leerlo A ver Perdona Neje Neje mía O sea En principio voy a jugar con gente En principio En principio En principio estamos O sea Tengo equipo En principio Ahora mismo lo estoy probando Oh Hay dinero Y vamos comprando cosas Uy Esto va a ser juegazo Lo digo ya ¿Por qué no puedo encender la luz? Vale Mira, mira Mira aquí Bobo Mira Bobo Mira Bobo ¿Cómo? Mira Bobo I'm looking I'm looking here Solo uno lleva la cámara Solo ha aprendido de Messi Ya Este probablemente sea streamer Pero claro Como está jugando con random Música Gestos Ok Oh I never played this I don't know how This thing works Ow Solo estaba gratis El primer día Así es Es el micrófono Uh Gente La cara con sombrero Me la tenéis que pasar de nuevo Ahora después me la tengo que cambiar Es que de esto pueden salir cosas guapísimas Tío Te lo digo Te lo digo completamente en serio Hi Hi Welcome Welcome to this new creepy house. Hi, welcome to this new creepy house. We will find some worried creatures here. Let's go, follow me. Es hacer de... Es hacer de eso, de... ¿Cómo se dice? Pues de youtubers de que va a casas de miedo. I think I see a light there? What is that? Be careful, you have battery on yours and you're gonna waste it. If you ever tell me so. Oh shit. What happened? I think something is here. A ver... Que guapo, gente. Maybe not. I can go to there if you record it. You go where? Something there or not? Ah, it's... it's our... it's our base, I think. Ok, let's go here. No tengo luz. No tengo luz. Creo que eso es lo que me han dicho que iba a gastar. Se me gasta la luz, creo. Wait, 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 wait. Look at me. 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 Oh, oh, oh. Ok, ok, I see it. I see it. What the fuck is this? That's a trap, that's a trap. Don't go there. But why is a trap here? Because there is traps. Where is our teammate? I don't know. I think I hear something. Where is our teammate? I hear something there. That's it. Wait. What is this? What is this? What is this? It's like an animal. Where are you? Oh my god. What are you doing? What? I don't know. I'm flying. Drop the... drop the item. Maybe it's dead? No. Why are you flying? I don't know, but I'm taking damage. Why is he flying? This is the end? Is this the end from my friend? No, seriously, Liz. How you go here? How you go back? Come on here, man! Oh! Help! Help me! Creo que es la trampa, ¿verdad? Es la trampa, es la trampa. Forza el clip. Me pasé forzando el clip. Me he pasado forzando el clip. Help me! Oh, no. Oh, no. We died. Oh, no. ¿Solo nosotros dos? Si. Well, don't worry. Eh, nice to meet you, man. I go, too. You're leaving? Yeah. Ok, see ya. Eh, nice to meet you. Goodbye. You too, see ya. Vale. Era buen tío, era buen tío. Vale. Eh, partida rápida. Me voy a cambiar la cara. Y me la pela... Sí, sí, lo del generador este. Ahora, ahora lo miramos. Me cuesta entrar porque están metiendo todo el rato a peña, creo yo. Vale, gente. Hey, wake up. Ayudadme. Ayudadme. La cara con sombrero que habíais puesto, ¿cómo era? Que habíais puesto antes una cara con sombrero que tenían como un gorrito. Esa cara no me... No, no, no. Tanto bigote no. Esa cara me vale. Esa cara me gusta. A ver. C. A ver cómo queda. No puedo poner... Solo puedo poner tres... Solo puedo poner tres cosas, gente. Pues se acabó. La idea del sombrero se acabó. A ver, que me han hablado ya. Yo estoy listo. Muy buenas. Espérate, voy a abrir yo también. Vale. Eh... Está muy chulo. Me gusta. Se utiliza el company pero que tienes que grabar. Sí, pero luego lo utiliza tanto chulo. Pero hay que tomárselo en serio, eh. Tienes que sacar tu faceta de youtuber. Pero lo tenemos que tomar en serio, eh. Aquí no me vale... Bueno, a ver. Vosotros dos sé que os lo vaya a tomar en serio. Esto va a ser un vídeo de Logan Paul en el bosque este. O sea, es lo que yo quiero. Más o menos, más o menos. Ahora... Funciona. Hola. Funciona. stop fucking fixing avatar and come here man what are you doing come on come on man be faster solo en 1044p que me pasó últimamente tío que se ven en 1044p 1044 y se disfrutan más eso es lo mejor ahora entiendo qué dices tío quiere decir tú cuando estremeas en qué servidor estremeas pues ahora mismo estar en el de madrid entiendo yo sí no ahora mismo tiene de francia de hecho porque el de madrid a veces falla pues vale voy a reiniciar ajustes misión francia marsella o parís te lo digo creo que marsella 2 marsella 1 ajustes emisión marsella lo tengo a ver marsella qué tal va marsella cómo va marsella gente cómo va marsella tercer stream del día el cero del día hola 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 vale creo la partida o no sí por favor nos unimos ahora vale os invito marsella funciona marsella gente marsella está cerquita con de no me sales en steam claro porque estoy invisible a ver voy a poquear a este tío macho y yo creo que también quiere jugar a ver somos cinco o uno se queda afuera o todos no sé o todos nos instalamos el mod de o todos nos instalamos el mod de de more players pero os lo que va a jugar es que no lo sé o rubius va a jugar porque también está jugando otra cosa ahora mismo creo bueno pues porque vamos a orlo voy a ck un minuto quiero probarlo ya quiero jugar hola 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 como hay que grabar un blog 100 directo eh como hay que grabar un blog vale métete aaaah que queréis jugar al chinga chinga chungo al chinga chinga y graba efectivamente no está muy guapo eh de verdad osea va a estar guapo vale pero es que estaba haciendo una canción de chiquibay ahora mismo tío dale 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 pues lo único que a lo mejor te quita los huecos rubius claro vale estoy entrando estoy entrando ya entro ya entro chaval estoy dentro como se llama el juego hola 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 estáis todos que sorpresa ya ya hay rubius hubiese llegado un minutito antes tío una pena que nadie hueco ya tío ya me veo hay que pena pues nada chicos me voy Y ahora somos 5 Es que Qué desgracia que haya un mod Para poner more players Que ha salido un mod para more players Si queréis nos lo instalamos y somos 5 Somos 5 grabando Pero funciona bien esa mierda No lo sé Ha salido ahora Me dais 10 minutos más Para intentar hacer una cosa y me meto Podéis ir probándolo si queréis ¿Cómo vamos a probar el mod De more players si no hay more players Rubius Bueno Si no se crea el juego Si no se crea el juego funciona Vale que hagamos el trabajo sucio Gracias chicos Aquí Dios que no salía Hola Estaría bien probar con estos dos a ver si funcionan Me va a meter el DS Hola chicos Mayor que 3 Menor que 3 ¿Estoy mayor que 3 o menor que 3? ¿Qué estoy? Ah no Está bien La cara es mía Está muy bien Es una cara como Haciendo así como ¿No? Así es Así es Así es Es un carapolla Yo que Yo que debería de ser Porque yo soy Mirada de las millardas Pues esa está bien Pues mirada de las millardas De pareja Muy bien Oye podríamos jugar Carapito Mira no lo sé Tendríamos que Tendríamos ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto siempre? ¿Por qué pasa esto siempre? ¿Quién graba? ¿Qué te refieres? Toma coge la cámara Anda coge la cámara Y vamos a trabajar Perfecto Tengo la cámara chicos Muy bien Hola Vale Pues esto no me lo he visto en mi faceta de blogger Pero si veis que de repente Sueno diferente Es completamente normal ¿Vale? Porque es mi faceta de blogger Todos tenemos faceta de blogger Porque quiero que se respete Vale Pero tío Te voy a hacer un plano ya Por favor Ve diciendo lo que vamos a hacer Aunque sea dentro de la esta ¿Sabes? Cuando tú me digas grabo ¿Por qué te escucho tan bajito? A ver ¿Se me escucha bajo? Voy a subir un poquito Habla No, no Te puedo subir yo Vale Conde ¿Habla? Ah Súbeme Súbeme lo suficiente Para que se me escuche bien desde lejos ¿Sabes? Sí, sí, sí Te escucho bien Vale Grábame un buen plano ¿Vale? Vale Vale, te hago zoom Y cuando tú me digas Vale, espérate Voy a grabar Voy a grabar ¿Me escuchas, no? Voy a grabar Perfectamente ¿Me escuchas tú a mí? Te escucho Voy a hacer Desde plano ancho Poco a poco Hasta acercarme a ti Unos dos segundos Y empiezas a hablar Yo te digo Yo te digo Empiezo Y dame dos segundos Y empiezo a hablar Tres, dos, uno Empiezo Bienvenidos a Bangoros Estoy con mi amigo Conde Y con mi amigo el camarógrafo Sirius Vamos a descender Abajo Para visitar el viejo mundo Corta Necesitamos la claqueta Yo me pido la claqueta La cosa Hay un micrófono también Y todo Claro, claro Sí Y todo el gear Vale Tienes un límite de grabación No grabes todo el rato Tienes que cortar No, no, no Claro, claro Está cortado Tienes que saber Cuando cortar Sí, sí Lo que no sé Es cuánto es el límite de grabación Entiendo que será la batería ¿No? ¿O qué? No Sale ahí Recording No sé qué O battery Sale battery El primer porcentaje Te sale arriba del todo Ah, sí 83% Vale, lo veo Lo veo Ahí está Tengo que pensar en otro planito ahora Sí, sí, sí Hay que hacer algún planito Entrando al sitio O algo Estoy bokeado Vale, ya está ¿Quieres hacer plano Abriendo la puerta? Sí Vamos a hacer plano Esta vez lo va a hacer Conde Te voy a decir algo, ¿vale? Prepárate para salir En plan Vale 3, 2, 1 Grabando Hemos llegado ya A la parte inferior Del viejo mundo Y para ello Contaré con la ayuda De mi amigo Conde Para que abra la puerta Y podamos verlo Que dentro Solo sé tirar De la palanca Ya puedes cortar Que salga todo El ya puedes cortar Joder Aquí otro Aquí otro planito bueno ¿Vale? Pero muy corto Muy rápido va a ser Porque si no Vas a tomar mucha tal Hay que hacer oxígeno Sí 3, 2, 1 Grabando 56% Queda de la grabación Ya puedes cortar No, no sé Si corto rápido Ya puedes cortar Vendrá la matidora esa Vale Vale Atento que Atento camarógrafo Atento camarógrafo Para los momentos Yo creo que es procedural Los bichos también son procedurales Vamos por aquí Vamos por esta entrada A mí sabe cuando Antes de grabar De ir grabando ¿Vale? Vale, vale Yo te aviso cuando grabe Me serviría de mucho Antes de grabar De ir grabando ¿Vale? Vale, vale Antes de grabar De ir grabando Me serviría mucho Antes de grabar De ir grabando Me serviría mucho Antes de ir grabando De ir grabando De ir grabando Grabando Es el Que me quiere comer Pero no lo ha conseguido Porque no ha hecho Grabar rápido Pero ¿Dónde? ¿Qué pasa? Pero yo no la veo ¿Será que tengo el juego muy oscuro? Y si me grabas muriendo Igual ganamos Acabo de encontrar Acabo de encontrar Un Dildo Dracón ¿Qué? Oh Y además está rubosito ¿Qué? A ver Tengo yo Tengo yo Tengo yo otro Tengo yo otro Toma Conde Conde ¿Por qué no pruebas A meterte en esa jaula? Eh Que tengo aquí Una linterna Coger esta linterna Por Dios ¿Estás grabando? Ahí estamos Muy bien ¿Qué hace? Un minuto 25 ¿Qué es eso? ¿Qué pone ahí? ¿Qué es eso? Uy parece que tenemos Un pequeño captcha Parece que tenemos Un pequeño captcha ¿Cómo es ese símbolo? Que me queda poco Hay un Hay dos Tienes dos Intentos más Tienes dos Ya haciéndolo Ya haciéndolo Ya haciéndolo Ahora hay Te queda poco tiempo Oh Dios ¡Oh! ¡Corre! ¡Me he caído! ¡Se ha grabado! ¡Me he caído! ¡Estoy aquí! Tenemos que subir Vale Vale No, no, no He grabado todo Ahora Me queda muy poca batería 9% Hacemos un plano Corriendo, huyendo Y nos vamos Vale Yo te digo Cuando grabo ¿Vale? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Pues no de acuerdo Pero creo que era por aquí Vale Hay que gritar Como si de verdad Estabas Vale Vale Pero yo te digo Grabando Tres Dos Pero ¿Tiene luz? Es que no se ve un pijo Vale Eh Tres, dos Cuando yo te diga Grabando Corre gritando Y tenemos el final Y esto vende seguro Porque se nos ha muerto un amigo Vale Cuando tú vengas grabando Tres, dos, uno Grabando Ah Ah Qué miedo Me tengo que ir de aquí Perfecto Vámonos No lo sé Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Diez millones de visitas Gente Escucho paso detrás Ya tengo miedo Que yo si soy cagón Coño Ya está ¿Cómo que chon, chon, chon? Ah 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 Cómo que Que yo si que me cae Yo si soy cagón Por detrás Se quiere subir Se quiere subir Déjale que suba Déjale que venga He grabado el 2% final Con ese grito Es increíble Vámonos Vale Esto vende Esto vende Esto vende Esto vende Esto vende Esto va a ser Esto va a ser Videazo Y dejamos que suba Sube, sube No, se pira Esto va a ser videazo He forzado el clip He forzado el clip Que flipas Así me gusta Vale, y ahora ¿Ahora cómo saco yo Cómo saco yo el vídeo De esto? No, no te han cobrado Nada No, no te han cobrado Hay que tener en cuenta De que hay un captcha Pero el captcha es difícil Porque hay símbolos raros Yo no los sé hacer Asci ¿Ahora qué hago? Pues tira eso ahí dentro Tira la más fuerte Ahora Esa Ahora vas a sacar un CD Y ese CD a la televisión Vale, vamos a la televisión Pilarse cómodos ¿Puedes sentar? No se puede sentar Bienvenidos a Bangor Estoy con mi amigo Conde No se hace falta un micrófono nuevo Pocos views ¡Shh! ¿Vale? Esto es... Antes de grabarte y grabando, ¿vale? Me serviría mucho. Hay una entidad... Es el... ...que me quiere comer. Pero no lo ha conseguido. ¡No se ve el video! ¡Claro, yo no veo nada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Conde! ¡Muy bien! Vale, un minuto veinticinco. ¿Qué es eso? ¿Qué pone ahí? ¡Uy! Parece que tenemos... ¡A ver! ¡Te le queda un poco tiempo! ¡Lo siento! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué miedo! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mil doscientas catorce nuestro primer video! ¡Nada, nada, nada! ¡Ha sido videazo! ¡Hasta! ¡Videazo, videazo! ¡Se puede mejorar todavía más! ¡Se puede mejorar! ¡Yo lo he guardado por si acaso! Los cortes cortos. Vale, yo ahora quiero grabar. Yo quiero grabar ahora. Vale. ¿Compramos algo? ¿Compramos un... ¿Chocclose? Claro. O sea, habrá que hacerlo cada vez que terminemos una... Hay que hacerlo de día. O algo así. No, que hay que irse a la cama. Hay que irse a dormir, claro. ¡Tenemos que dormir! ¡Tenemos que dormir! Ya hemos subido el video. Ya he pillado las visualizaciones. Ahora, a dormir. ¡Claro! ¡Claro! Eh, pero que lo he grabado bien. Está bien. Está bien. Está bien pillado. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Tengo que decir, eh. Está muy bien. Has captado mi esencia. bueno día. ¡Buenos días солнor�igma! ¡Buenos días! ¡Bueno día! ¡Bueno día! ¡Bueno día! ¡Buenos días naturalidad! Vale. Me pido yo ahora, camarógrafo. A ver la tienda. observen que habla es libertad. window adapter desarrollo Necesitamos un micrófono. quentando Voy a comprar el micrófono Sí, el micrófono es importante Pero eres tú el micrófono Cabo, yo de presentador es de esta Sí Hostias Hostias Uh, voice of the voice, eh Ah Vale Ah, vale, vale, vale Pero yo necesito luz Yo necesito una linterna, aunque sea Make things louder Quería ver linternas aquí, ¿no? Aquí venden, pero ahí no hay Dios, le puedo dar con un palo a... Ah, bien Deja de darme con el palo Hay un clapper y todo, pero esto es increíble Y los emotes, yo tengo la teoría de que Usarlos genera más virus ¿Cuánto...? Puede ser, puede ser Eso hay que probarlo ¿Me puedo pillar...? No, tenemos 82 Me voy a pillar una linternita Me voy a pillar una linternita Dos linternitas Por si acaso Que luego se acaso Eh, solo las linternas viejas, eh ¿Eh? Solo las linternas viejas Ya, pero porque no tenemos más dinero Pillo un par de linternas viejas Así me jodes el... Si te acercas tanto me jod... Allí, ¿no? Sí, me lo jodes Sí, no ¿Cómo que...? Ah, le he dado a claro Pero eso es para quitar los pedidos, ¿o qué? ¿Cómo que claro? Pues aquí... Yo es que lo tengo en español y pone claro Sí, pone clear Y pone clear ¿A dónde vamos hoy? ¿Dónde se graba hoy? Hola, hola Vale, se grabo desde dentro Eh, ¿funciona la mierda esta? Eh... Yo creo que... Oslo que está... Está en el TS, Oslo Que esperas un momento Creo que el grado aquí es... Es menos... Oslo, que sí, que funciona Que funciona El juego... O sea, bueno, funciona Rubius está a sus mierdas Estamos jugando nosotros tres Bueno, le ponemos el mod igual, por si acaso Yo el mod lo he puesto, sí ¿Le ponemos el mod o no, chavales? Sí, 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 sí Ponlo, ponlo Explícame cómo se pone Vale, eh... Trae el primer zip de arriba del todo Que pone extract in the no sé qué folder Y los traes en esa folder ¿En el main folder del juego? Sí, sí, sí O sea, tal cual No sabemos si funciona o no, pero... No lo sabemos Ah, mira, pues yo tengo dos linternas Y ya está Y ya funcionaría Debería ¿Solo hay que hacer eso? Sí Vale, pues me meto A ver Invítalo Voy Y así entra en nuestro segundo día de grabación Desconectado Desconectado Hay que... Voy Desconectado me sale Hay que hacerla de nuevo Selecciona el micrófono Teorema Vale, pues lo hacemos de nuevo Vale, os invito La putada, no tenemos el micrófono, pero... Ya, bueno, pero para el segundo día ya lo tenemos Eh... Un segundo Lo de Project Zonboy volverá a Flay Volverá prontito Eh... ¿Qué os parece el juego? Yo creo que está guapo, ¿no? Vale Es que yo creo que el juego... Yo creo que este juego va a estar muy guapo Yo creo que este juego va a ser muy divertido Hola y bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos a estar jugando al Content Warning Y vamos a ver si podemos trolear a Maximus ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¿Qué habla el emisario? Vale, yo grabo esta vez, ¿eh? Chat, ve para este juego Es un juego de TikTok Financiado por... Bildu Y Tencent Y que al parecer está muy bien, ¿eh? Está muy guapo, está muy guapo Eh... Pero hay que ponernos roles Vamos a ver Somos cuatro Uno tiene que ser el del micrófono Y el otro de la cámara Somos... Ahora mismo hay dos personas que no... Bueno, bueno Que son actores Claro, actores, exactamente Actores pagados Actores del Estado Yo por mí me quedaba la cámara todo el rato Yo no tengo problema, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Hola! Vale, nos muteamos aquí Ah A ver, hazte tu cara Caricaturízate ahí Vale, tienes que hacerte tu cara, Orslock Aquí Son solo tres... ¡Hola! Son solo tres... Tres símbolos ¡Hola! Solo puedes hacerte la cara con tres símbolos Porque mi cara es una polla, tío Porque mi cara es una polla Dale a la E No, tu cara no es una polla De este Ahí está Esa es tu cara Y solo puedes poner tres símbolos Y antes de que preguntes No, no se puede hacer copinas Vale Pero lo puedes girar Lo puedes girar Lo puedes girar Gírala, gírala ¡Está perfecto! Me parece genial Vamos Vamos a hacer la intro Vamos a hacer la intro Pero, hazme un resumen de qué va el juego Por favor, que se viste en TikTok Muy bien El juego va de hacer grabaciones En una casa abandonada En un lugar abandonado El vídeo tiene que tener El vídeo tiene que tener emotes Tiene que tener algún muerto O sobrevivir Huir Ver algún bicho Y luego lo ponemos en la tele Y vemos si se hace viral el vídeo Si entre días conseguimos hacer viral el vídeo Pasamos a la siguiente Un directo viviendo en la calle normal, ¿no? Sí Exactamente Vale, a ver Pon esto en la intro, ¿vale? Pon esto en la cápsula Todos en frente Venga, vamos Nos renta hacer Televáin Vale Pero tiene que haber Tiene que haber un main ¿Tú quieres hacer de comentarista? Eh, señor O sea, uno Box Pero uno graba y el resto follamos, ¿no? Y ya está Sí, básicamente Bueno, luego hay micrófonos y cosas así Yo hago de Mr. B, si queréis Venga, pues haz de Mr. Bistu Vale Vale ¿Qué es el que? Una intro Tienes que hacer una intro Del canal Vale, graba Graba para ahí Que yo entro en plano Graba hacia adelante Que yo entro en plano Vale No, no Pero graba desde aquí Graba desde aquí, cabrón O sea, como estoy yo Ahí, ahí No, graba ellos Graba ellos Graba ellos Joder Vale Tres Dos Uno Grabando Yepa ¿Qué pasa, gente? Hoy vamos a estar yendo al mundo antiguo Con Silly Tour Y Conde Y Maximus Y ya está Que tenemos poco tiempo de grabaciones Voy a cortar A partir de ahora te voy a cortar todo Cuando vayas a hablar Venga No, vamos No sé yo si va a funcionar esto Bueno, le doy al botón No, venga, vamos Quiero que toma Pokéarrubius, eh Eh, dime Eh, dime ¿Entras? Vale, hay que reiniciar No me lo puedo ver Eh, que se mete Niño, tío Niño, tío Máximus te escucho el canal Vale, ya estoy Vale, la cara de cada uno ya es Eh, esa mola ¿Eh? Hostia, que guapo Cuando hablas se te mueve la cara, tú Se mueve el alrededor Viva Vox Viva Vox Viva Viva Pero como soy tan libre Pero como soy tan libre ¿Estás haciendo el ronde? No soy soviet Eh, alt Números Eh, ponte una cara Que sea para reacción De vídeo De YouTube O sea, esto es así Sí, un poco Ay, que parece un capítulo Y yo dar aventuras, chicos Qué bonito Yo soy Tú eres Vox O sea, qué capítulo Dar aventuras Ni qué hostias Eh, tú te vas a dejar De sacar a Rubius Sí Sí, pero Vale Bajamos y nos explicas ¿Dónde? Bajamos y cuando bajamos Bajamos Vale, a ver Rubius, ven aquí Rubius ¿Qué tiene que ser? Ah, sí, contando Contando Literalmente el plan La idea es Lethal Company Pero En vez de conseguir objetos Conseguimos reacciones Somos Logan Paul En un bosque Eh, tenemos que ir allí A hacer un vídeo Que tenemos un límite De tiempo del vídeo Grabar alguna movida rara En plan de Yo que sé De que explota un algo De que hay un bicho De hay trampas Hay de todo Y salir corriendo Hago terror Sí Exactamente Vamos a Vídeo de grabación De ir a una mansión Todo eso Vale Solo que aquí hay bichos De verdad Y luego lo ponemos En esta tele de aquí Lo ponemos en esta tele De aquí Lo vemos como va creciendo De visualizaciones Y todo eso Y según las visualizaciones Pues se gana dinero Los muertos Teneran viralidad Vale Hacemos una cosa Te escuchas muy fuerte A ti No sé si te puede bajar Puedes bajárselo en el escape Sí, dale escape y bájame Ah, te puedo hacer yo Vale Vale Hacemos una cosa Eh, Conde, Rubius Rubius es Mangel Sí, tú eres Cheto Y yo soy ¿Y por qué no puedo yo ser? Yo me cago en la puta Yo grabo Yo grabo Yo soy Alemby Vale Tú grabas Nosotros cogemos esto aquí, ¿no? Efectivamente Eh, Conde y yo Vamos a ser como el equipo De grabación y todo eso Porque entiendo yo Que luego querrá llevar El micro, Conde Pero por ahora Eso lo puedo ser yo El cámara Y vosotros tres Vosotros dos vais a ser Como los que tenéis Que reaccionar A la mayoría de cosas Yo me haré algún selfie De vez en cuando Yo voy a ser El que sea Y que tirase un pozo Se tira el pozo Para hacer la luz Vale, sí Él es como Él es como que se muere ¿Vale? Él va a ser el muerto Del vídeo de hoy Probablemente Vale, tú eres el Stuntman Tú el cámara Y nosotros dos ¿Qué coño somos? Pues no sé Repartíslo vosotros Yo también Vale Por ahora no podemos Comprar nada Porque no tenemos un duro Vale Vamos a hacer Vamos a hacer primero La presentación del vídeo Antes de bajar Escúchame, Selly ¿Qué es? Creo que hacer planos Aquí Es una puta mierda Habría que hacerlo En el inframundo Ya, pero Es que es demasiado Colorful, ¿sabes? De acuerdo, pero Hay que tener una intro Del vídeo Hay que pasar de Hay que pasar De lo más bonito Claro, se ve esto Y luego grabamos Una muerte Y es cuando Ese es el petardazo Tenemos que tener Algo malo Y luego Eso es importante Haz muchos cortes En plan muy picadito Como un vídeo de Mr. Beast Son muy picadito Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Zooms Zooms para adelante Y para atrás Que sea dinámico ¿Vale? Lo sé, lo sé Pero si En la intro Yo la haría abajo No, pero Escúchame Atrae mucho Las cosas coloridas En YouTube Así que Haz la intro aquí Para la miniatura Por lo menos Y después Miniatura 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 y arriba Esa miniatura Es una mierda, conde No, no, no Tiene que ser aquí Con esto Que la gente se pregunte ¿Qué coño es esto? Vale, pero ponerse los tres Yo tengo en plano Hago Vale Nosotros dos Aquí atrás Y tú tienes que hacer el saludo ¿Vale? Tienes que tener un saludo Cache Eh, pero Se puede grabar Muy poco tiempo Son como 30 segundos De vídeo Como mucho O 40 No sé Tú cuando le das a grabar Yo digo grabar Pero ponerse los tres Voy a tener un zoom Directo a tu cámara Y luego voy a hacer zoom Hacia atrás Y así os grabo a los tres Vale Vale, pero una cosa No tenemos audio Sin micro, ¿no? Eso solo vídeo Pero la cámara Tiene micrófono propio Entonces se graba desde aquí Pero luego cuando tengamos micro Pues ya Ya podré grabaros desde lejos Y todo eso el audio Vale Vale, pues esconde Ponte en el medio Eres el protagonista Aquí Eres el que mató a Maximus Te recordaremos Como el asesino a Maximus ¿Qué tengo que decir? Nuestro canal se llama Da una intro Así, Cache Y di el nombre del canal Muy importante El canal se llama Made in Canarias Vale 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 Los tres mirando a la cámara Venga Que voy a empezar con lo del zoom Mirando a la cámara Empiezo 3, 2, 1 Grabando Muchas tardes Aquí Made in Canarias Vamos a grabar Como me tiro por un pozo Y me da con un palo En la cabeza ¡Venga! ¡Dale like! Venga, vamos Vamos Vale, eso ha sido Un 10% De lo que podemos grabar Esto ha sido Un 10% De lo que podemos grabar 10% Que sí, que sí Es muy corto los vídeos Son TikToks Esto es TikTok Vale Chabalus O subimos el nivel O nunca nos van a pillar El machínima Os lo digo Le daba a sumergir ¿Esto qué es? Ah, esto es para abrir Yo quiero delegar Ese rol ¿Qué rol? El rol de... ¿Qué rol? No has escuchado Tienes que seguir siendo el protagonista Lo siento Me cago en la puta Conde, eres Mr. Beast Tío Eres Mr. Beast Y yo soy Carlos Jacobo Ahora mismo Vale, una toma bajando Así, tranquilamente Vale, grabando una toma Súper corta Solo a él Ya está grabado A veces no diré grabar Porque ya Yo ya os hago planitos De gente Esto ya... Vale, guarda cinta Guarda cinta Guarda cinta No te preocupes Cuidaos Os gasto muy rápido la batería De los... De los flashlights De la internet ¿Dónde está la batería? Arriba a la derecha Ir apagándola O sea, no la tendréis Hasta que estemos En un sitio oscuro ¿Verdad? Ay, pero esto me da miedillo No me gusta Vale Está pinta por lápiz Vale Graba esto rápido Graba esto rápido Chicos Si llegamos a 100.000 likes Mataré al protagonista De esta serie Venga, seguimos Época de VD Ya Imagínate que estuviera aquí Con nosotros, eh Que esto... Procedural o esto Yo también No es procedural Esto es... Pero es siempre igual No sé Ah... Mmm... Que vaya a acabar De entrar dentro de la lista Que no hay que... Los tres tenéis que salir en plano O sea, alguno va a morir No sabemos quién O sea... Si no se juntan con vosotros Luego no te dará pena Ya no, porque se ha editado allí Vale Y otra más Acabas de luchar Después, o sea Ya es la tema 50% ya Pero se ve Yo... Yo la entendería solo para grabar Eh... Sí, sí Para que se vea A derecha de algo, chicos A derecha de algo Hay escaleras ¿Habéis escuchado algo de aquí? Y una puerta Que se ha abierto Por eso la versión A la puerta Que se ha abierto Alguien, me lo deje solo, por favor No, no, no Vamos, vamos, vamos ¿Dónde se han metido estos dos? Joder, otra hablando Joder Tenemos tres días Para tener tres mil visitas Tres días Para tener tres mil visitas Tres días Qué vida Negro ejemplo No puedo escuchar Eh... Para los El... La tlaca La tlaca Esa Ah It's snow Ah, no, que... Eso es un... Ah, qué... Ah, ah 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 Ela El guitarra Se lo ha hecho Ese lo ha hecho Si, lo dejadlo, dejadlo ¿Ahí fue? Que se lo ha débula No soенно No soенно No soником Mira Pero no se lo ha hecho Ese hecho el ventanillo A Barcelona ¿Pero qué cojones? Iluminarlo, iluminarlo así de cerca A ver que lo pueda grabar Creo que viene a por mí, ¿eh? 33% Oye, ¿y rubios? ¡Corre, corre, corre! A ver, eso coño, ¿pero a dónde se ha llevado? No lo sé No lo sé, yo no quiero quedarme solo, ¿eh? Pues igual te tienes que quedar solo ¿Sabes salir, Sidi? No, por eso ¿Y tú qué prefieres? ¿Salir o no salir? Prefiero salir y ver el vídeo ¡Corre, corre! ¡Tú corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo correr más, el tardío de lado! ¡Sí, le he quedado! ¡No! ¡No! Me he quedado el sol Me he quedado el sol Y no sé cómo salir No sé cómo salir, gente Gente, ¿más o menos os acordáis? ¡Pero tú qué haces vivo! ¡Pero tú qué haces vivo! ¡Oh, Dios! Le he quitado esto Vale, me queda un 3% Tenemos que buscar la salida y salir ¡Están todos muertos! Sígueme, sígueme, sígueme ¡Vámonos! Sígueme, sígueme Yo con mis propios manos He matado al monstruo Y le he quitado estas costillas Tenemos que grabar algo saliendo, corriendo Es un 3% lo que me queda Pero hay que buscar la salida ya Han muerto 2 Un 3% para grabar el final, ¿eh? Sí, 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 sí En plan corriendo Algo de salida, corriendo Gritando o alguna cosa así Sí Esto, esto Esto va a ser videazo Ya te lo digo yo, ¿eh? ¡Madre mía lo que he grabado! Se viene, se viene, se viene Se viene A ver ¿Te acuerdas de la salida de seguro? Sí, sí, ven, ven Es que he salido antes He salido antes buscando Pero no estabais Si me salgo la vida Haz que todo el mundo En YouTube me recuerde como un héroe, ¿eh? A ver Si no te mataré con mis propias manos Igual que maté a este monstruo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Seguro que esto es la salida Sí, aquí Eh, ¿tú puedes encender la luz? ¿Tienes flash? No Solo tengo la cámara Vale No me preocuparé Creo que es aquí Tiene que ser por aquí Espera, te voy a soltar esto un segundo A la costilla Y pongo la luz Espera, espera, espera Ahí, ahí Lo veo, lo veo, lo veo Vamos Vale, vale Grabo aunque sea un segundo Diciendo La salida La salida Vale, te grabo Tres, dos Mírame Tres, dos, uno La salida Vámonos Vale, está listo Ya está, ya está Cero, cero Es muy difícil Y tenemos muy poco vídeo Hostia, pues salimos, eh Chicha, muchísimas gracias De verdad Nos estamos quedando sin oxígeno Ahí, míralo abajo a la izquierda Hostia, es verdad Eh, vámonos Ya Uf, sí, sí Está aquí, sí Vale, antes de darle al botón ¿Cuánto tiempo te queda para grabar? Nada, cero Se acabó El vídeo ha sido lo de la salida Y ya está Pero va a quedar bien ¿Ya está? Sí, sí, sí Va a quedar bien Va a quedar bien Porque ha pasado de todo Vale Perfecto Dale al botón Pues le puedes dar tú No No, yo tampoco What the fuck Cierra, cierra la puerta Cierra la puerta Ah, vale, vale Qué susto, coño Me lo he quedado en la mano Por si acaso Pero ha de saber Bueno, a ver Se lo pongo Se lo habrá cobrado No sé A ver, a ver Qué tal Uf A ver si ha salido buen vídeo, eh Yo creo que va a quedar buen vídeo Factura de hospital Para dar los 100 dólares Sí, sí, sí El primer día no nos cobran A ver Les voy a hacer el vídeo ya El vídeo Tienes que venir aquí Yo buscándote, silly Y estamos arriba Soy malísimos, tío Como habéis muerto Ah, ¿podemos ver el vídeo ahora? Hombre, que sí vamos a ver el vídeo Vamos por allá La primera película La primera película de Bruno y María Vamos, vamos Va a estar increíble Va a estar increíble Vamos, vamos Este es mi sitio Este es mi sitio Vale, pillarse el sitio, eh La voy a poner Esta es la primera grabación que tenemos Tenemos que llegar a muchas visitas Espero que hayáis hecho buenas reacciones Y muerto bien Pone 3.000 visitas, eh Para ganar dinero Pero tenemos 3 días Para tener esas 3.000 visitas Vamos a ver qué ganamos En nuestro primer vídeo Perfecto, me sirve, me sirve Seguido Muchas tardes Aquí, Meeting Canadi Vamos a grabar Como me tiro por un pozo El de Vox es muy guapo Me cae bien Shhh ¿Ves? Sunflowers A alguien le ha gustado Con this voice is very soothing Gracias Chicos, sigamos a 100.000 likes ¿Is that Rubius? O sea, literalmente El comentario que habría En cualquier vídeo ¿Sabes? ¿Sabes? Oye, el cámara Excelente camera work Eh, eh No estabais iluminando Me habéis dicho ¿Hay algo? Pues he grabado Eso es un tertígado La cara Claro, claro, claro Eso lo tenía guardado No, no, el palazo El palazo me gusta Yo cuando voy a la nevera Por la noche Hostia Se tiene que ver vídeo así Tiene que ver así Sí, sí, está guapo Ahí parece un vídeo de backrooms Corre Me lo visitas ya, eh Tú corre, corre, corre ¡No! 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 ¿Is that silly tour? Cortas justo cuando mi... A ver, pero que no quedaba vídeo ¿Has visto que no quedaba vídeo, no? ¡200 pavos, tú! ¿200 pavos? ¿Cuántas visualizaciones abajo? ¡Eh! ¡1400! O sea, sí, son 1400 O esto es un millón 400 1400 visitas Sí, sí, 1400 visitas 1400 visitas De puta madre ¿Será que el juego está ambientado Desde que PewDiePie dijese la ne palabra? Sí, es verdad Vale, tenemos 1400 visitas Buen vídeo Se escucha esto mejor Vale Empezamos con los roles ¿Tú quieres llevar el micrófono, Conde? Yo quiero llevar un palo Voy a comprar el palo Bueno Yo no puedo pensarlo mucho Que le gustaría este juego de Maximus, tío Ya Imagínate Maximus jugando esto, tío Una pena que no pueda... Ya ves Ah, bueno Señores Es de noche Hay que dormir Hay que dormir Dale espacio para levantarte Bueno, tío Déjame dormir un poquillo Me cuesta el par de ayer Estás jugando a BaldurKey Es que Maximus ya habría hecho Cuatro series de roleplay Llega la realidad A ver, como tú quieras O sea, si alguien quiere ser el cámara Si alguien quiere ser el cámara A mí me da igual, ¿eh? Yo quiero probarlo alguna vez Lo probamos una vez cada uno Vale, lo que queráis Yo voy a hacer el mejor vídeo Yo he visto toda la filmografía de Ari Aster Voy a hacer el mejor vídeo Ruleta Ruleta para... Zoom Clic Para grabar Y la R para hacerte selfie Que sea todo el vídeo en selfie, tío Tienes muy poco tiempo Es muy poco No empieces a grabar ya, ¿eh? Ni si te ocurra darle al botón de grabar Todavía porque estás gastando No lo gastes, ¿vale? Muy importante que no lo gastes No le estés dando ahora para hacer la broma Lo estás grabando ahora, seguro Estoy segurosísimo de él Vale Tienes tu linterna Perfecto Yo pillo una linterna aquí Que yo no tengo Música de gestos Vale Pero no tenemos mucha pasta Long, tú El long flash Tiene pintos en la polla, ¿eh? A lo mejor hacen algún gesto Ha venido un dron con nada Un emoji ¿Cómo que ha venido un dron con danada? Ha venido un dron que ha faltado un montón de nada Ah, no, no, no Es que ha reventado, no sé Haz un flash de esos del fornite Me voy a hacer un baile del fornite Me lo compro Que no tenemos pasta Que cuesta mucho Que tenemos que hacer vídeo Que tenemos que hacer vídeo Hay que chambear Venga, vamos No grabo más No grabo más ¿Qué pasa? ¿Hoy Silly qué? Ese micrófono es para lo mejor audio Porque he escuchado un poco regular el audio antes Claro, claro, claro Que es un micrófono esto Y una piedra con un palo Pero creo que se te acaba de ¿Es cosa mía o se te ha bugado el micro? Creo que se me acaba de meter en el culo A ver Intenta salir por aquí Ahí lo tienes Vale, vamos Vamos a otro lado, ¿no? Vamos a mirar No gastemos mucho en la linterna Que ponga texto Que ponga texto Yo no puedo ser el protagonista Porque yo voy en mi interna Vale, Silly Tengo el protagonista Rubius Vale, Tres Tres, dos, uno Tres, dos, uno Grabando Teniendo en cuenta Que en el anterior vídeo Excelente, Silly Tunes Seguimos Vale Esto va a ser la polla Va a ser increíble No, no es exactamente el mismo No es el mismo lugar Vale, una cosa Estar atentos que puede haber trampas en el lugar Pues yo tengo que llevar esto muy levantado Se puede bajar así, sí Sí, eso siempre Láser, láser Yo mismo Pero ¿cómo lo hago? ¿Salto? ¿Cómo lo hago, Mr. Wiss? Yo saltando, ¿vale? A ver que funciona ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Araña! 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 ¡Cuidado que va a por vosotros! ¡Salid de ahí! ¡Araña! Se ha matado ¡Se ha muerto el cámara! Se han matado los dos ¿Cómo que el cámara se ha muerto? ¡Cócalo la cámara! ¡Corre, corre! ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¿Vámonos a la batería? No, no, pero vámonos para hacer un plano y luego volvemos a bajar Ah, vale, 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 vale Tengo que grabar a los muertos, obviamente Perfecto ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué cojones! ¡No puedo hacer nada! ¡No, no puedo quitártelo! ¡Joder! ¡Si tenemos vídeo! ¡Hostia! No sé cómo me he vuelto a quedar solo ¡Pero me he quedado solo! Yo procedo a irme a la salida pero vamos, lo tengo clarísimo Siento romper tu arte, Orslock pero no puedes hacer nada, estás muerto Me piro de aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Pero que te quedas mirándole, cabrón? ¿Qué haces? Porque quería grabarlo Quería grabarlo antes de salir me quedaba un porcentaje de batería Y no tenemos película ahora Era increíble ese vídeo ¡Joder! Era increíble ese vídeo, tío No, no, ya, la última vez que lo dejo de la cámara Ahora me toca a mí Era increíble ese vídeo, tío Tío, era la polla Pero, es que ¿Qué hago? ¿Qué hago? Acabamos de perder un día Acabamos de perder un día No, hemos perdido un día Hemos perdido el palo Hemos perdido las postergas Hemos perdido un poco del gato gaming, tío Que me lo regaló mi madre Me lo regaló mi madre, tío Yo también quería verlo, tío A lo mejor, escúchate A lo mejor, a lo mejor Existe lost footage Es que He forzado He forzado el clip demasiado Lo siento He forzado el clip demasiado, perdón Horror analógico ¿Tenemos dinero para comprar algo? Tenemos 57 Tenemos 57 para comprar dos linternas Ya está La bengala será eterna ¿Dónde pones el dinero a 57? Compro dos linternas Y me tomo un culo Hostia, pero los gestos son carísimos Pero ¿y si se podrá recuperar la cámara? A lo mejor A ver, los mapas no son procedurales A lo mejor sigue allí Chicos, yo creo que los mapas no son procedurales Así que a lo mejor Podemos revisar la extracción de la cámara Vale, la intro la hacemos ahí, ¿no? Joder, qué silencio más raro La intro la hacemos allí A chuparla 5,2, ¿eh? Youtubers cuando hay una cámara apuntando Sí, exacto Exacto Qué raro, tío Lo he completamente metido dentro de él Vamos para allá Venga Hola, fuerte Avisa, avisa Avisa cuando grabes Vale Graba caminando Voy hacia atrás así Vale, vale 3, 2, 1 Acción Hola, chicos Nuevo vídeo en mi canal Hoy estamos explorando El gran mierdón Vamos allá Acompáñadme Va a ser horrible Vale No he grabado absolutamente nada, tío Seguramente Sí, lo he grabado todo, ¿eh? Está todo de fios Hay un montón de fios, un sesiones enjeraos ¿Cuánto te queda? 64% Que te queda un 64% Pero si no has grabado nada, cabrón Si no hemos ni entrado Y te queda un... ¿Dónde hemos pillado la cámara antes? Vamos a ver si la encontramos Pues... La que lleva ahí en medio de la nada Aquí Lo dudo Yo he palmado aquí No tiene pinta No tiene pinta De que haya nada ¡Sí! ¡Sí! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Déjala la matisfera Déjala la matisfera No, no, no Hay que sobrevivir Yo no voy a grabar con ella Pero hay que sobrevivir Vámonos O sea, vamos a grabar Vamos a grabar lo que tengamos que grabar aquí Y vámonos Claro Pero sobrevivir, sobrevivir Yo voy a hacer todo para sobrevivir En el momento en el que pase algo Me cago y voy adentro de la nave En el momento en el que pase media cosa Pero vamos a grabar esta Pero... La cámara de antes Déjala la matisfera Y si alguien llega... Pone cámara... Pone cámara broken No sé si se verá... No, pero seguro que... Seguro que la cámara... Seguro que se puede recuperar Se puede grabar el vídeo Pero... Claro Vale, a lo mejor si se puede recuperar el vídeo No, no es para ver si no es para este Yo te digo, dropealo en la matisfera Sí, sí, sí Luego miramos Aunque se vea raro a lo mejor Puede estar guapo Claro, y el palo, el micro y todo eso Lo podemos recuperar también Ahora veremos Rubio, Rubio, graba, graba Graba, graba Atento Graba, graba, graba Oye Graba para arriba, graba para arriba No, no, no Parkour Hostia, no sé qué es eso Pero el tío es como una loca Hola chicos Y en el reto de hoy Repito por si acaso ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No por nada, pero hay una entidad ahí ¿Cómo? A ver Hay una entidad del otro lado de su puerta O a mí ¿Qué pedazo de mamá? ¡Qué pedazo de mamá se me ha caído! ¡Ah, ah! ¡Cuidado! ¡Allí sí que hay! ¡Es una perrita! ¡Es un... ¡Es un... Es un... Es un resto Es un resto Tiene una torreta esa mierda, eh Vale Es un... Es un perro robot de esos de... De los tontinax Que alguien a la puerta En que se sacrifique por el equipo, ¿vale? Graba, graba Le toca a vos En el reto de hoy Vamos a ver quién coge más ricos Cintura o cuarenta perros Maravillosos Vamos allá ¡Ah! Joder, vaya cagón, tío Pero mátate A ver, a ver, a ver Es un tío, ¿no? Hay un robot Hay un robot Hay un robot Cuídalo ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, salí de aquí! ¡Salí de aquí! ¡Salí de aquí! ¡Salímos, salímos, salímos! ¡Hay un robot rojo! Tengo que grabarlo ¡A persiérralo! ¡Sí, amigos! ¡A la puerta! ¡A mí la puta puerta! ¡Un segundo! ¡Vente corriendo ahora! ¡Una! ¡Ya! ¡Se me ha acabado el vídeo, chicos! ¡Se me ha acabado el vídeo! ¿Qué cojones? ¡Se me ha acabado el vídeo! ¡Se me ha acabado el vídeo, chicos! ¡Hay que irse! ¡Cero por ciento! Tú sí que se gastar rápido, ¿eh? Al principio no, pero después... No, no, no. Al principio y al final ya tienes un porcentaje de ataque se gasta muy rápido ¡No te vence nada! ¡Hostia! Ojalá que funcione lo de la cámara para sacarle el vídeo ¡Van a tener tubo cero visitas! Así que esto va a estar bien, chicos ¡Se viene! ¡Otro banger! ¡Otro banger! ¿Y el manillo este? Ojalá que podamos ver el vídeo, tío ¡Hoy tenemos dos videitos para subir! ¡Venga! ¡Hoy se come, familia! ¡Hoy se come, familia! ¡Vemos primero de la... Vale Voy a ver si puedo sacar el vídeo de esta cámara rota Yo creo que lo que pasará es que no podré grabar pero sí que me dará un vídeo A lo mejor El próximo vídeo El próximo vídeo es que hiciera el especial mil subs ¿Eh? El especial mil subs mi cara Ahí está ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Lo vemos! Pero aquí va a venir la otra cámara también ¡Meto la otra! Espérate ¿Cómo hago eso? Sí Y guárdate el vídeo Espérate El vídeo de... El vídeo de... Ese vídeo que llevas tú Yo me esperaría Lo pondría el último porque me parece que el vídeo de Ruyus va a ser un mierdón que tenemos que ver el buen al final, tío Coincido, coincido Agri, agri, agri ¿Qué os pasa? Pero sí Por lo menos yo no perdí Dale a la cupa a tirarlo Ponla a renderizar Ponla a renderizar Tienes que como... Ver W y Q W y Q para tirarte para adelante Tenemos que pagar a un editor aquí Ah, él está El vídeo de Ruyus va a ser tal mierda que ese hay que verlo luego, tío No, no, no Hijo de puta Nos hallamos al Cuxu, tío Con la redite Sí, viene, sí, viene Creo que he grabado bastante los bichos y todo eso Está guapísimo Venga, dale Sube el vídeo Vale, poneos, chicos Preparad palomitas Vale Sí, viene Barbaría Me encanta Viriazo Viriazo Está saliendo las visitas, eh Cuidado Hostia puta Lo ha vuelto a hacer Lo ha vuelto a hacer Por algo es el mayor youtuber de la hispana, tío Es que lo sabía, tío El vídeo más normal de Plex Es que ese hijo de puta Es que es imbécil, tío Y mira Pero Era la broma fácil Pero es que Y de puta madre, tío Hola, chicos Es que me cago en su puta madre Repite por si acaso Ah, ahora sí graba, ¿no? Hombre, a ver Un platito para que suba la views Tío, mira No sé qué es el de Vox Pero me cae bien Y parece muy guapo y atractivo Joder, vaya de cajón, tío Pero, maldito Vale, vale ¡Vale, vale, vale! ¡Salí de aquí, salí de aquí! ¡Salí de aquí! ¡Abre la puerta! ¡Abrir la puta puerta un segundo! Y vente corriendo ahora Creo que justo se corta ahora ¿Cuántas de que salga el bicho? ¡Dios! ¡Qué mierda de vídeo! ¡Eh! He conseguido 800 visitas, ¿vale? Vamos a ver cuántos consiguen los de Orslock. Vamos a ver cuántos consiguen los de Orslock. Muchas más y siguidas más. El de Orslock es una obra de cine porque tiene a Orslock y a mí. O sea, nos tiene a los dos. Ya está. Denme el Slam. Número una tendencias. Vale, close. Gracias, señores. Me atraparon el cine. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Teniendo en cuenta que puede haber trampas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se puede que se pueda hacer! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero esto tiene que ser una película de Arias, pero qué? ¡Aca la barraba, cabrón! ¡Aca la barraba! ¡Esto es una visita a esta vez! ¡Barbaridad de vídeo! ¡Me encanta! ¡Este es increíble, este es increíble! 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 ¡Este es increíble, este es increíble, este es increíble! ¡No, y conseguirá más visitas! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡He seguido grabando! ¡Log Dyer! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Tú, tú, conseguimos 3.000, eh! ¡Hemos conseguido 3.000, chicos! ¡Dios mío! Son muchísimas visitas, eh. ¡2K! ¡Ah, esto es una burrada! ¡El vídeo más viral! Pero... Pero mirad, el final va a ser increíble. ¡Fum footage, eh! Es que, tú, escúchame, esto es la clave. Hacer found footage a partir de ahora, eh. Eh, yo procedo a irme a la salida, pero vamos, lo tengo clarísimo. Siento romper tu arte, Orslock, pero no puedes hacer nada. Estás muerto. Me piro de aquí. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mola, mola, mola, eh! Acaba como la bruja de Blair, eh. ¡Mola, mola, mola! ¡Uf, uf! El cámara siempre tiene que morir, ¿vale? Eso funciona en visitas que flipas, mira tú. ¡Tres mil! Dios mío. Dos cinco mil en un día, eh. Pero tú has visto pedazo de vídeo. Nada, nada, nada. Nada. Sí, sí, sí. Así sería mi canal si ya Juan asistiese. ¡Fua! Así sería, sí. Increíble. Lo viral. Found footage, cámara muerto. Tenemos que ir más por ese camino, eh. Bueno, gente. ¡A mi mir! ¡A mi mir! ¡A mi mir! Hora de culto, ahora hemos vuelto a hacer. Hora de culto. Ahora nos pondrán a la misión, ¿no? Porque ya la del último día la hemos hecho. ¡Ay, mi camilla de box, tío! Que me gusta ser de ahí. Que se ha tirado un peo, tío. Buah, tío. ¿Sabéis lo que pasa? Hay un tema con esto. Es ¿cómo le gustaría este juego a Maximus, tío? Buah, sería la polla, eh. Buah, ¿cómo se lo pasaría a Maximus en este juego, tío? Estamos fumando. Buah, pero tenemos que hacer un vídeo de cojones. Tenemos 500 pavos. Hay que… Hay que… Gente, hay que aplicar el dinero bien. Hay que mirarlo para hacer una grabación de cojones. Pídelo tú y lo llevo yo. Conde, tú tienes que grabar hoy, eh. Te toca. ¿Cuánto dinero tenemos? Vale, me tengo que grabar. El internas… Yo quiero un emote. Yo quiero que emote para emotear. ¿Qué emote emoteamos? Algo barato. Algo barato para empezar. Un bailecillo. A ver. No, vale, 600 pavos. Nada, nada. No, es que los baile son caros, eh. Tenemos solo 500, eh. Yo mejoraría la calidad de… No hay para grabar más contenido. No, no hay mejoras de la cámara. De cámara, no. Está la claqueta esta, pero vale, 100. No sé. La claqueta para qué coño sirve. No, va a hacer falta linterna. Ten en cuenta que va a hacer falta una linterna, seguro. Para con el palito, Rubio. Para con el palito, coño. Tío, dos linternas. Tío, dos linternas. Un emote, tío. Tiene que haber un emote. Dance 103. Dance 103. Otra cámara. A lo mejor es la clave, eh. Tener dos… No, pero… Dos cámaras. No, la mía, en verdad. Contaría con un mismo lío. Yo creo que no se puede lo de dos cámaras. Una rinera. De todas formas necesitamos a gente que muera y eso. How to dance. ¡Oh, me lo he aprendido yo! Creo que solo se lo puede aprender uno. Me ha aprendido yo el baile. Pues a ver, hazlo, hazlo. ¿Cómo se hacen gestos? No lo sé. ¿Cómo se hacen gestos? Con la B, con el fornito a lo mejor. Vale. ¿Cómo se hacen gestos? Dame un beso, anda. Tonta. Venga aquí, anda. Por favor, pero ¿cómo se…? Separación de bienes, separación. Que no sé qué botón es el de gestos. Venga aquí, anda tonta. Venga aquí. Anda, Silly Tour. Silly Tour, yo también tengo un botón. Yo también tengo un botón. ¿Quieres verlo? A ver, a ver, a ver. A ver, no, en serio. Que le he dado click al libro y ha desaparecido. Entonces entiendo que habré aprendido yo el baile. No, pero yo el libro lo tengo en la mano. Ah, lo puedo guardar. Pero yo le he dado click y ha desaparecido. Suelta el libro, suelta el libro. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Joder, joder. Ayuda, por favor. Que le he dado click al libro y ha desaparecido. Tranquila, tranquila. No te preocupes. Mira, mira, mira. Sí que puedo. Sí que puedo bailar. Sí que puedo bailar. Oye, qué buen baile. Qué buen baile. Gracias, gracias. Muy buen baile. Muy buen baile. Me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Corten. Bueno, vámonos ya, ¿no? Que hace falta muchísimas visitas. Dale click al libro y ya está. Tranquila, seguro que conseguimos las visitas. Dios, que has comenzado ahora mismo este hijo de puta, tío. Por Dios. Seguro que las conseguimos. Déjame. Joder. Vale, pues es lo mismo, ¿vale? Hacemos phone footage. A propósito, quedamos todos en el que el peor vídeo ha sido el de Rubius, pero con absoluta diferencia y que no vuelve a tocar la cámara nunca. No vuelve a tocar la cámara en su puta vida. Abismar. Tienes un talento oculto, manténlo oculto. Es verdad. ¿A quién le falta...? Tengo dos linternas. ¿A quién le falta una linterna? Yo, yo. Ah, no, no. Yo tengo, yo tengo. Yo tengo yo. Vale. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Este sitio mola. Vale, ¿qué hacemos? Presentación. El que baila es el prototú, sí. Baila. A ver. Yo te pongo el micrófono aquí. Venga, grabo. Tres, dos, uno. ¡Allá vamos, gente! ¡Joder, con los putos abrazos! Pero, pero, pues, corte, corte ya, que no es ese tipo de película. Vale. Es envidioso, ¿eh? Es envidioso que sí me quiera. Dios. Está guapísimo el sitio, ¿no? No, está guapo, está guapo. ¡Está venida de cantina! Eh, eh. Mirad. Sirvo copas. Es gracioso. Darme like. Mirad. ¡Mira, mira, graba esto! ¡Un beso de faciliter! ¡Joder, Dios! ¡Para! ¡Hostia! ¡Corre! ¿Qué tiene el cuchillo? ¡Ah! ¡Qué tiene el cuchillo! ¡Qué tiene el cuchillo! ¡Qué tiene el cuchillo! ¡Dios, está todo grabado, eh! ¡Está todo grabado, bien, bien, bien! Eso puede ser bueno. Vale, graba a Vox diciendo que va a darle un abrazo al... Que, de hecho, que le dé un abrazo al fantasma. ¡Que le dé un abrazo al fantasma! ¡Vamos a llamarlo Vox, como suba a YouTube, esto que está dobaría en el cuchillo, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Vox... ¡Vamos a hacer un reto! Hay que abrazar al fantasma, por favor. ¡Él es el que le dé el abrazo! ¡Que abrace! Chicos, en el vídeo de hoy... En el vídeo de hoy hay un reto de abrazar al fantasma. ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡No quiero, no quiero! ¡No, no, 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 no! ¡Quita! ¡Lo dejo con el palo! ¡Lo dejo con el palo de la vela! ¡Lo dejo el pulpo, vamos, gente! ¡Lo dejo el pulpo, vamos! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Este abrazar me con esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corre! ¡No! ¡La cámara! ¡Hay que pillar la cámara! No me lo puedo creer, se ha muerto la cámara. ¡Lo voy a pillar, lo voy a pillar! ¿Dónde está Conde? No lo sé. Aquí, aquí, aquí. Pilla la cámara y corre. ¡Grábalo todo, por tu puta madre! ¡Grábalo todo, Pablo! ¡Ahora de pilar este vídeo! Toma, graba tú, graba tú Grabo yo, grabo yo, dámelo, dámelo Atento, ¿eh? A ver si se hace esto ¿Qué se hace? Pero, pero, pírate, pírate corriendo luego Vale, vale Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Hostia! La tengo, la tengo, la tengo, la quiero mierda ¡No! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que viene la puta, que viene la puta ¿Cómo, cómo? Aquí esto le queda vídeo, ¿eh? ¿No le quiere dar un abracito, eh? ¡No, me des abrazos a mí más! Ese click me ha quedado perfecto Otro hit Otro hit Otro hit, otro hit Me grabas haciendo un último baile, espérate Me grabas haciendo un baile Tírame, tírame la cámara Allá vamos Tres, dos, uno Tienes al bicho detrás ¡Coño, que no es problema! Corre, corre, corre ¿Qué viene? ¡Tira la cámara, tira la cámara! ¡Por los views! ¡No me jodas! No puedo, no puedo escapar No puedo escapar Va a ser un footage Vale, vale ¡No, no! Joder, joder No puedo más Joder Vale, vale Ya está, gente ¡Fuah! 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 ¡Cireazo! ¡Fuah! 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 Eh... ¡Banger! 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 ¡Tenemos Banger! ¡Tenemos Banger! Para la siguiente Tienes que pillar Todo el material Para no gastar más dinero Es cosa que está muy callado Desde que me descargue este juego ¡Tío, me cago en la puta! No se renderiza El ordenador me va mal Está graciando Son y Vegas, tío Dame, dame ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, ay! ¿Lo tenías? Renderízame Vale, espérate Lo hago yo Gracias Lo que le hubiese gustado La más si puse este vídeo Tío, madre de Dios Este vídeo, este juego Y este todo, ¿eh? Ya ves Yo hubiese hecho De China De Argelina De Morita Bueno ¡Sentarse, chicos! Necesitamos llegar Necesitamos llegar A 45.000 visitas En tres días Como no tengamos mínimo 10.000 Estamos gustos A ver Yo creo que ha salido buen vídeo, ¿eh? 2.000 A ver Uf, empieza perfecto, ¿eh? Empieza perfecto Porque todo el rato Nos va a acompañar esa mierda No se ha grabado el abrazo Qué pena Uf, 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 esto está de puta madre Ojo, 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 6k, eh, 7k 6k ya, chau Wow, 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 es verdad Lo peta, lo peta Wow, Orlock is very loud, de verdad, tienes que gritar menos, eh, Orlock Ay, perdón Perdón, chicos Mira, 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 eh 10k 11k Corre, corre, corre De aquí a las nubes, eh, chicos No, no, otro vanguard No, esto es increíble El final es el ponte de la chica también Y se pone a bailar feliz Hubo un final feliz Hostias Oh, qué guapo con el Chelsea cuando te pilla Lo habéis visto el bicho detrás mía de mí corriendo, este me lo voy a guardar incluso, eh Este lo voy a subir yo a TikTok 13.000 chicos 13.000 Barbaridad, barbaridad Videazo, videazo Cine, cine, cine Tienes que recuperar todo el material que perdamos, porque si no vamos a estar gastando como animales todos los días Ya 233 dólares Se han cambiado el CPM Se ha acabado machinima Se ha acabado machinima, que barbaridad Mierda Hay que irse a otra plataforma ya A mí me empiezan a mandar contratos Esta de que te vas dos meses para ganar una barbaridad y ya está A Kik, sí, a Trovo A Trovo, a Trovo A Trovo.com A Mixer Oye, ¿vamos a dormir o no? Que te metas a la cama Pues si yo estoy metido en la cama Ay, que me está llamando el globo tú Oye, y si no vamos a dormir y vamos a grabar ¿Qué pasa? ¿No se puede? Creo que no se puede Porque no hay cámara O sea, la cámara No, pero se pueden comprar cámaras Es que a lo mejor se pueden hacer varios vídeos en un día para llegar a la cuota Hombre, es que arriba te pone lo de Go to sleep No lo sé A lo mejor se puede probar Pero yo no creo ¿Los emotes se te quedan aprendidos? No, creo que no Sí, mira Ah, mira, sí, se le queda Es lo que he dicho Es que hay que darle click al libro para que te lo consumas, ¿sabes? O al menos eso Estás haciendo el floss pero desganao Dejadme, estoy haciendo ordenador Voy a comprar el capper Es una pela Que planazo, chaval Pero necesitamos A ver, yo tengo dos linternas ¿A alguien le falta linterna? Yo puedo dar una Yo no tengo linterna Joder No, no, esto es cine Ahí está Esto es cine Esto es cine Y aquí hay otra Aquí hay otra linterna para que le haga falta Oye, lo de la cámara es la batería, ¿no? No, lo de la cámara sale arriba a la derecha Arriba a la derecha cuando lo tienes en la mano te pone 100% de vídeo ¿Sabes? Ah, vale, vale Venga, pues abajo, abajo Eh Oye, pero ¿Vas a grabar otra vez tú? Dale, dale, dale ¿Vas a grabar tú otra vez? Lo puedo controlar Toma, ¿quieres grabar tú? A mí me da igual Lo que sea, a mí me da igual A mí me da igual A mí me gusta grabar, eh Hombre, a todos A mí me gusta también grabar O sea, vamos muriendo O sea, que Vamos uno a uno Yo llevo craqueta Venga, yo me llevo craqueta y a chuparla Ya, ya, craqueta Oslo, pídate el micrófono 82% de film Ya, me cago en la puta Ya está el micrófono Qué grave, Maximus, chicos Craqueta Acción Hola, estamos aquí Y luego estaremos allá Corten Uf, increíble No, Rubius, Rubius Yo sé que no te gusta ser el protagonista Yo lo sé, pero te toca, tío Lo siento mucho ¿Te toca qué? Ser el protagonista, tío Deja de darme con el palo, por Dios Tienes cámara, tienes claqueta Y tienes micro O sea, no me jodas, Rubius Rubius Vale, vale, ok Ponme micro muy cerca Pero que no se vea en la cara, ¿vale? Vale, graba ya Que no se vea, vale Graba, graba, graba Vale, claqueta, claqueta, por favor Claqueta Y Tienes que grabar la claqueta Claro, tienes que hacer como el final de la claqueta Cuando diga acción, graba ya Acción Vale, acción No me pongas el micrófono en la cara Y listo, vale Chicos, estamos a punto de entrar a una casa abandonada Dicen que hay cosas Vamos Venga, vamos Perfecto ¿Cuánto le queda de vídeo? Un sesantado Es que Es que Y si en vez de bajar Grabamos un vlog Ahí arriba Pues sí, me ha hecho 50 cosas Ah, pero es un retral La habilidad horripilante De Rubius Haciendo vídeo La terrible La terrible La basura de habilidades Claquetea, claquetea, claquetea otra vez Venga Y el micro Y el micro, tú, el micro ¿Qué hace el micro? Salta, salta, salta Salta, salta Dale al uno, animal Dale al uno, animal Graba esto, graba esto, cámara Graba esto, por favor Claqueta Y... Acción No vamos a grabar No vamos a grabar Absolutamente ningún Ha salido ¿Y el palo? Ay, mi Dios Aquí Vale, perfecto, venga Vamos a buscar un sitio guapo Para grabar dentro Que seguro que... Venga, que me quedan 58% de fin Eso, eso, vamos a buscar ya Mira, es el mismo sitio A lo mejor podemos recuperar las cosas ¿No parece? Ah, no, no No es el mismo sitio No, no es el mismo sitio No es el mismo sitio Vale Vale Claqueta, un momento 3, 2, 1 Acción Vale, chicos Hay una luz ahí al fondo Que está haciendo clac, clac Yo creo que le estoy haciendo clac, clac Creo que quiere que le hagamos una entrevista Corte Vale Debo grabar baros Cinta como sea, eh Mira, pero esto es el bar Es el mismo bar de antes Este es el mismo bar Si fuese Sí, sí Pero antes entramos por aquí Claro, claro Antes entramos justo por donde estamos yendo ahora mismo Nada, sabrá No sé El vacío El vacío es frío El vacío es frío ¿Qué? El vacío es frío, chicos El vacío es frío El vacío es frío El vacío es frío ¿Qué? El vacío es frío Oye, que Joder, era el puto palo La madre que parió Joder Es que me cago en su puta Oye Oye Y Rubius Se ha tirado Se ha tirado Vale, hagamos un plano de Rubius ¿Vale? Claqueta Haz un plano de Rubius Claqueta ¿Qué plano de Rubius? Si se acaba de tirar Acción Pues eso Graba el vacío Acción El vacío Vale, espera Acción Se ha matado Oye Ya vale con el putísimo palo De los cojones Perdón, perdón Si es para el vídeo Es para el vídeo Esto es como los youtubers Tú sabes que aquí Nos odiamos Pero luego Todo se hace para el puto vídeo ¿Sabes? Graemos un vídeo Te salvaré Tírame la cámara Te salvaré Toma la cámara Cógela Agárra el palo No puedo salvarte Hostia Dale con el palo al bicho Dale con el palo al bicho Joder Te tengo No puedo bajarle Me queda un 14% de batería Muérete rápido Por favor Que tengo que grabar muerto Por favor Es que queda un 14% Tienes que morir ya Hay que morirse ya Por favor Que tengo que terminar De grabar esto Que me queda poca batería A ver Oh Dios Está muerto No me lo va Vale Vámonos de aquí Ya cagando hostias Corre 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 Me acaba de petar el sonido No te escucho Te sigo Para la salida Que no tengo ni puta idea No sé si me escuchas a mí No se me escucha ¿Verdad gente? Ha petado todo No sé por qué Ha petado todo Y ha vuelto Se ha matado Tío Que se me había petado El sonido Pero ahora te va Si si ahora me va Perfecto Pero Hostia El puto robot De Boston Dynamics Eh pues Tiene que coger la cámara La cámara La tiene La tiene O sea Me ha petado el sonido Por el juego Por una cosa rara No 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 Se ha matado No 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 se ha matado Si se ha matado Si se ha matado Si se ha matado Si se ha matado Chavales Pero si lo único que si quedó sin audio No nos ha pasado a los dos Nos ha pasado a los dos Que barbaridad Me escucháis ahora Ha sido algo raro Pero en cuanto he muerto yo De pronto Ha funcionado de nuevo Podemos volver sin dormir Para intentar encontrar el footage O no Yo creo que es al día siguiente Yo creo que el footage Hay que ponerlo al día siguiente Vamos a intentarlo Porque si no Si ponemos un día Vamos a mirar Si se puede entrar la nave Yo lo dudo Yo creo que es buena Es buena Ha pasado cosas Esconde ¿Pudiste grabar la caída o no? Eh He podido grabar Sí he grabado 20.000 Sí he grabado la caída Sí 20.000 20.000 20.000 machacantes 20.000 Además 4 muertes Eh Pone que podemos sumergirnos Dale Y no hemos ido a la cama No me deja el espelador No funciona Ah vale No funciona Pues vámonos A dormir Pues hay que encontrarlo mañana Mañana hay que ir a por el vídeo En un día El phone footage es lo primero Sí, sí El phone footage Y grabamos en el tiempo que nos abre No grabamos hasta que encontremos el phone footage ¿Vale? Por si acaso ¿Qué os parece? Eh Podemos grabar un poco antes En plan para tener los dos vídeos Y además grabas como encontramos el phone footage Tenemos que encontrarlo, necesitamos las visitas Vamos a la casa de Vegetta Porque él tendrá los diamantes Para poder construir Para poder construir Compramos algo Vamos en plan de Si no tenemos dinero Tenemos nueve Tenemos nueve No tenemos Somos pobres Hay que conseguirlo No voy a machacantes Espera, espera, espera Un momento Un momento Un momento Chicos, reunión Él no puede llevar la cámara Él Está grabando ya el retrasado Este Pero el videotipo He oído el click Venga, vamos O sea Vale, vale ¿Quieres grabar tú? ¿Orslok? ¿O? ¿Has visto cuando lo he visto grabar? Pobre Maximus Pobre Maximus Pobre Maximus Pobre Maximus Pobre Maximus Pobre Esta parte de aquí Le encantaría Joder, joder ¿Cómo? ¿Ya está aquí? Está cerca, eh Phone footage ¿Está cerca, no? Sí, sí Está Está Estaba ahí En mi nada O sea Pobre Eh Sí Vale O rosc Escúchame Tú baiteas al bicho Por la izquierda Y yo voy corriendo por la derecha Y pillo la cámara, ¿vale? Vale Y Conde mira, ¿no? Perfecto Perfecto, vamos ¡Joder! ¡Joder! ¿Has grabado eso, por lo menos? He grabado todo Sí, ¿no? Sí, sí, sí Yo no pienso salir, ¿eh? ¡Abrir, abrir! ¡Abre, abre! ¡Ábrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Oh, Dios! ¡Cerrar! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso que has encontrado? ¿La cámara? Bueno, yo creo que podemos irnos ya, ¿no? Yo creo que me iría ya Sí, dale, dale Yo me voy No me falta nadie, ¿no? No me falta nadie, todo bien Lo importante es que hemos sobrevivido a todos Eso es lo importante Sí, lo importante es que hemos salido bien de esto Vale Primero Primero Ponemos el vídeo este Que dura menos Llegamos, llegamos, llegamos Primero pongo el Orslog, primero este Oye, no me lo puedo creer, ¿eh? No sé editar, tío Es que no sé editar Yo sé el Clavete Yo sé el Clavete Saben, tal vez sabes Yo diría que usa previar y todo Sí, sí Ay Espera, espera, espera ¿Cuál es? Acabamos de duplicarlo Lo podemos publicar en YouTube Y en... Podemos publicarlo en varios lugares Un millón Un millón La placa La placa, la placa Sentarse ¿Cuál empezamos? Joder Joder Qué asco Mira los views, tío Está grabando ya Joder, joder ¿Cómo? ¿Ya está aquí? Está cerca, eh, por footage Está cerca, ¿no? Sí ¿Por footage? 3.000 Está funcionando Vale, tú, Baitea Por la izquierda Y yo voy corriendo por la derecha Y pido la cámara, ¿vale? Vale, y Conde mira, ¿no? Pero sí Baitea, 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 baitea Hostia Las visitas, ¿cómo suen? Sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué? Yo no pienso salir Abrir, abrir, abrir Abre, abre, abre Abre, abre Abre, que al final Obvio ¡Guerrera! 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 Nada, zapato papo ¿Qué es eso que se puso? ¡Guerrera! ¿La cámara? Bueno, yo me voy a irnos ya, ¿no? ¿Coño, lo bajo? Yo creo que me iría ya Sí, dale Vale, vámonos Yo me voy Nada Ha sido bueno, ha sido bueno A ver, para hacer el vídeo malo De los dos que tenemos Claro, claro Es el vídeo malo, exactamente Eh... Pon el vídeo malo otra vez Voy a por la escena Claro, es verdad Pon de nuevo el vídeo malo Que es el que llevas en la mano, creo Y luego ponemos el phone footage ¿El que llevo yo o cuál? El que llevas tú, Rubius Sí Vale, ¿qué hago? A ver si funciona ¿Funciona? No funciona No, claro Vale, vale, vale Pues venga Phone footage Aunque creo que ha ido por la escena este tío, ¿eh? Lo esperamos o lo vemos Voy a por un pisco labis Voy a por un pisco labis Voy a miccionar Voy a darme un baile Voy a darme un baile Vina, 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 vina Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pero es que este vídeo Es que este vídeo Es una puta joya Este tiene de todo Este vídeo es increíble Ya sé lo que hay que hacer para el próximo Una colabo con Jotapelirrojo Podría estar guapo, tío Sí Y con currice Bueno, conde Que estoy en un cochinillo, tío La brasa Ah, escuchadlo, está bien, ¿no? Conde, la madre que te parió ¿Dónde? Te pongo Vale, venga, ponlo Ok, silencio Joder La mitad del vídeo es esto, tío Te me cago en la leche Nah, la claqueta es increíble La claqueta es increíble Ya vienen, ya vienen Adelantados en nuestra época No lo entienden La mata La mata La risa No jodas Conde, agarra el palo No puedo Agarra el palo Conde, agarra el palo Dale con el palo Agarra el palo 11.000, eh Estamos en el final Te tengo, te tengo, Bájame. ¡No puede bajarle la boca! ¡Tú p*** lo tienes! ¡Para allá! ¡Golfa, hay que morirse ya, por favor! ¡Que tengo que... ¡Oh, Dios! ¡Me he muerto! ¡No me lo veo! Pienso que Arnold tiene un gran buen outfit, yo lo sé. ¡12.000! ¡Uf! Nos hemos quedado muy cortos, tío. No me jodas. 12.000 machacando. Vemos si podemos comprar... Es que no sé. Una sex tape. Jodidos. Grabamos una porno antes de irnos a dormir o algo. Yo creo que la clave es usar emotes y mierdas así. Puede ser, puede ser. Tienes que hacer más el flot, eh. Menos intro aquí porque cuando grabamos aquí la vista sube muy lentamente. Es verdad. Tiene que ser el rollo... Sí, es que es abajo, es que es abajo. Hacemos la intro ya en un sitio creepy, ¿sabes? Sí. Es que... Hay que comprar bots. Puede ser también. ¿A quién le preguntamos para eso? Hmm... Venga, vamos a dormir. Venga, a ver qué pasa. No creo que nos echen de YouTube, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No creo que nos echen de YouTube, eh. No sé. Le da mierda la funa. Bueno. ¡Puuh! 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 A ver... Eventualmente para este de hacer videos. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No sueño! ¡No! Tío, mis sueños rotos, tío. Yo quería ser el mejor vídeo. Mi sueño, tío. Solo ha sido un mal sueño. Solo ha sido un mal sueño. Solo fue una pesadilla. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Iniciamos ese cero, tú! ¡Bravo! ¡Luchamos un día más! Empieza nuestro sueño. ¡Iniciamos ese cero, eh! Con tres mil visualizaciones, tío. A ver, vamos a invertir bien. No mejor a la que le he dado. Vale, chicos. Pues no hay que trollear, eh. No hay que trollear. Vamos grabar aquí dentro y eso. No, claro que no hay que trollear. Y ya le está trolleando. Ya está grabándose a sí mismo el hijo de la gran... No, no, te juro. Escúchame, mi carrera youtuber me importa mucho. Como para trollearla, voy a hacer el mejor vídeo. Os lo garantizo. Y no voy a grabar ni un plano aquí. Estás grabándote ahora mismo. I don't want to grabar. No, te prometo que no. Te prometo que no. No, no hay pilotito. Pero habría estado muy guapo. Venga, vamos. Sin nada, eh. Vamos full humildes, chicos. Una cámara y una historia. Es lo único que hace falta para triunfar en esta vida. Bueno, acabaría un sueño. Sigo teniendo el baile. Sigo pudiendo emotear en el baile… Sigo teniendo el baile. Dale, 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 dale. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Ya tendría cinco millones de visitas. Vale, tenemos que sacar un buen vídeo Por favor ¡Seguidme! Tengo una idea, tengo una idea Venid Venga, vamos a hacerlo para la intro Mirando la puerta Y lo haces en modo selfie, me parece bien Eh, ¿cuál sería un buen saludo para el canal? Eh... ¿Qué pasa, Trolls? A mí se me gusta mucho Vale, venga Ponemos detrás mío, ¿vale? A los lados, a los lados detrás mío ¿Qué pasa, Trolls? O podría ser... A ver, está bien Más cerca, más cerca, más cerca Tenéis que acercaros mucho más Es gran angular esto Es gran angular Eh, falta el conde ¡Muenas! Eso decía J.Penirrojo, no era ¡Muenas! 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 Vale Lo hicimos los cuatro a la vez, ¿vale? Cuando empieza a grabar ¿Pero cuál? ¡Muenas! El buenas, ¿no? Vale Eh... El buenas Venga Sí Vale Venga Tres, dos, uno ¡Muenas! ¡Muenas! Chicos, ¿qué tal estáis? Hoy un nuevo vídeo en mi canal, obviamente Y vamos a entrar a esta cueva abandonada Eh... ¿Algo que decir, compañero Oslox? Por favor, borra el vídeo Vale Vamos Esto es lo del antes Eh, un baile Un baile Un baile Uh, mirad esto Aquí en medio Un baile aquí en medio ¿Cómo bailas? Con la T ¿Quién es el emote? Claro, tengo yo el emote No sé Tú me dices Tú me dices Vale Tres Dos Eso, eso Eso va a la izquierda y a la derecha, conde A la derecha y a la izquierda, ¿vale? Ahí, tres, dos Ya está aquí, ¿sena? I don't want to say the world Tienes un tornillo grado ahí detrás ¡Aaah! ¡Tira la cámara! ¡Tira la cámara! ¡Tírala! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ha sido una polla ¡Ja, ja, 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 ja! Eso te ha pasado mientras me estaba grabando baila ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tres, dos, dos! ¿Cómo me tiró? ¡Geronimo! ¡No, porque tú estabas grabando, filipollas! ¡Graba esto! ¡Graba esto! ¡Graba, graba, graba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caigo y baile! ¡Caigo y baile! ¡Drop! ¡Mierda, no! ¡Ahora sí! ¡El típico que grita Gerrani, bandido Arcade! ¡El típico! Vale, que... ¡No, no, no, no! Vale, chicos, es que a 50% son en el estómago del monstruo ¡Parece, parece, parece! ¡Entra a ti! ¡No! ¡Pues ya lo tienes! ¿Y cómo nos salvamos? Te lo echamos a la barriga, eh, esto da visitas La verdad es que el cinturinico no hace revertiréis ¡Pero, pero, exagera más! ¡Joder, Pacho, esto no va a dar visitas! ¡Espera, espera! ¡Espera, exagere yo mientras bailo! ¡Bailar de visitas! ¡Bailar de visitas! ¡Baila, baila mi tumba! ¡Baila mi tumba! ¡Estoy bailando, estoy bailando! ¡Sigo bailando! ¡Jabuz, Jabuz! ¡Jabuz, Jabuz! ¡Jabuz, Jabuz! No me lo puedo creer Bueno, tío, que nos vemos, vale Suéltame la luz o algo y me la guardo ¿Y la luz? Oye, ¿y estos dos? Eh, chicos, Konda ha muerto ¿Cómo que Konda ha muerto? Pero también ha muerto Orslock Grábalo, es otro muerto más Y mientras... Lo grabas y el baile Y el baile Y el baile Siempre el baile Siempre el baile ¡Baila rápido, baila rápido! ¡Estoy bailando, estoy bailando! ¡Estoy bailando, estoy bailando! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Vale, creo que no tenemos ¿Eh, chicos? Creo que no tenemos Sí Tenemos click Tenemos bastantes momentos virales ¡Qué cago en la puta! Está el tigrado ahí Vale No tiene más vídeo, ¿no? No tengo más vídeo Que te chupa a ti Vale, corre ¡Corre, corre! ¡No, no, no! Estoy corriendo, estoy corriendo, Rey Estoy corriendo, Rey ¡Estoy corriendo, Rey! ¡Estoy yendo por ti! ¡Sigue corriendo! ¡No me jodas, no me jodas! ¡No me jodas, no me jodas! ¡Tú no me jodas, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Suelta la cámara! ¡Suelta la cámara! ¡No, no, no! No puedo correr No puedo correr ¡Hola! ¡Háblame! No, una polla Que no lo veo Que no lo veo No sé dónde está Rubius ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No me lo puedo creer Y no quiero dejar a estos dos sin jugar ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Me llevan a mí! ¡Me lleva a mí el bicho! ¡Me está llevando el bicho a mí! ¡Corre! ¡Joder! ¡Estoy! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Es importante Y se mira Rubius O sea, a Rubius Es increíble, tío Toma, cero Bueno, tres mil visitas De una, ¿no? Hombre, espero que esté bien el vídeo Solo este vídeo Tiene tres mil visitas Eh... Rubius ¿Te has chupado el pito El bicho ese dos veces? ¿Sabes que no me iba a matar? ¡Y coges y te vas! Eh... No, había otro bicho Créeme Y el footage Era más importante Joder Vamos, que ya empezamos Eh... Silly, cuando estás cerca Pasan cosas Aléjate Sí, hombre Va a ser culpa mía ahora Anda, tira Sí, sí Silly, más lejos, por favor Ahí, está bien Quiero hacerlo solo ¿Quién llama? ¿Conde? Vamos Vamos Tío, vosotros también No deja, no deja Space Cowboy Solo puedes poner tres... Tres... Tres cosas Solo puedes poner tres cosas Señores Adelante Qué guapo Sí Sí Hoy un nuevo vídeo en mi canal Obviamente Y vamos a entrar A esta cueva abandonada Eh... Algo que decir Compañero Oslox Por favor Borre al vídeo Vale Hostia ¡Es la polla! ¡Ayuda! ¡Mejote ya! Que no se pide la puta cámara Que no se pide la puta cámara Eh Que no se pide la puta cámara ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre! ¡Curre! ¡No, pero que tú lo estabas grabando, gilipollas! ¡Curre, curre, curre! ¡Curre, curre, curre! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Pero, pero, pero, exagera más! Esto va a dar... ¡Baila rápido, baila rápido! ¡Pues vamos, vamos! ¡Eh, dos mil chitas! ¡Récord de primer día, eh! ¡Ay, güey! Este vídeo... ¡Ay! Nuestro público no nos entiende Este vídeo merecía más, eh Este vídeo es increíble Pero es nuestro primer vídeo, eh Para ser el primer vídeo 2000 no está mal Hombre, sí Primer vídeo 2000 está de puta madre Yo realmente lo hice todo por el content Estoy bailando, estoy bailando Vale, pues ahora dormimos Y mañana conseguimos las otras visitas fáciles Hay que hacer un vlog en el bosque de los vicirios Que lo vi una vez y nos viene muy bien Sí, sí, eso mola Con un gorro de Toy Story Eh, voy a por otro plato ¡Eh, estás metido en mi cama! Pues duermo en la misma cama que tú, me da igual Ahí sí, parza, sirio, gracias ¡Coño! 300 trocotrones Oye, eh, tengo que ir a... Tengo que ir a mear, eh Tengo que ir a mear Eh, yo también, la verdad Eh, descansito para... Descansito para meada y... Y vuelvo Sí Necesitamos mear un segundo, ¿vale? Pues voy a mear Ahora vengo, ¿vale? Voy a mear Me meo, ya vengo Clip de la teoría de cuerdas No he grabado, eh, no he grabado, en verdad Lo sé, lo sé Yo ya sé cuándo grabáis y cuándo no Sale una lucecita en la cámara cuando grabáis Mira, dale, dale, ya verás Solo un segundo, dale un segundo Luz, ¿veis? Grabando Ay, qué listo, qué listo ya ¿Cuándo es? Tengo que ir a mear de verdad, eh Ahora vengo Oíres Eh, el pasaje sí También anda Tienen... Están mayores Tienen problemas de próstata Ya tienen próstitis Bueno Tengo una idea Tengo una idea para el próximo vídeo Tengo una idea para el próximo vídeo A ver Ojo Habéis comprado un emote de alguien Oh Vuelve y juega Un mes más Grande, silly, silly, stay En plan Que uno al final Se quede como Como mirando una esquina Así Como mirando una esquina ¿Sabes lo que te digo? Oh ¿O no? Te veo haciendo el tonto, tío Sí No, claro, no Pero yo quiero parecer como que estoy O sea, si me pongo contra una esquina Y empiezo a dar ahí Como todo Ah, vale Ah, vale Ah, como dando cabezazos, dices Yo creo que No se nota casi Yo creo que es mejor quedarse Tieso Mirando a la pared Tieso, vale Hay que buscar la localización Claro, hay que buscar la esquina buena Hijo de puta Casi me dice Oh, Dios Trampa Muchísimas gracias por la resuscripción Y Leo Muchísimas gracias por la resuscripción Entro por aquí Bueno, afuera Vale, vale No sé La cosa es llevar el vídeo completo Eso sí Gastar toda la cinta Porque a más cinta Más O sea, no hay que dejarlo a nada Hay una torreta Hay una torreta allí Hay un bicho El perro, el perro El perro ¿Qué viene? ¡Corre! Corre, 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 corre Te sigue Te sigue Joder ¿Por qué me siguen dando miedo cosas, tío? Ya No podemos ni entrar, ¿o qué? Espera Hago un baile mientras me dispara Salgo Pero bueno ¿Dónde está la puta cámara? Pero vete, animal Es que eres tonto Claro, 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 claro Claro, claro, claro Vete ya, vete ya Sí, sí, sí Falta conde, falta conde Había clipazo, había clipazo, tío ¿Sí, Libre, escucháis? Te escucho, te escucho Había clipazo La cosa es que casi no se puede grabar nada Porque Vamos a dar un paseo por las calles Dicen que está lleno Y también estoy viendo la crisis del fentanilo Así que nada Seguidme acompañando a este barrio peligroso Conde, conde No te mueras, por favor Se murió La buena noticia es que tenemos fun footage Sí, eso es verdad Sí Sí, sí, lo he visto, lo he visto Clip forzado, clip forzado Clip forzadísimo Pero me la pela Se va de viral, como todos los clip forzados Más que nunca Yo soy experto en parkour en este juego, claro Ahora tenemos que dormir Y más nos vale que este llegue a mil visitas, eh Más nos vale Nah, pero seguro que sí Tenemos un día más Pero mañana no podemos Mañana no puede ser fun footage Mañana hay que encontrarlo y salir A grabar algo y salir O sea, grabar otra cosa y encontrarlo y salir, sí Conde creo que se ha levantado un momento Se ha quedado allí Así que podéis contar historias antes de dormir Es bonito eso Yo voy a soñar lo mucho que le gustaría más Si vamos a estar aquí Vale Calla, calla, que lloro Calla, calla, calla Hostia, pues hemos dormido Creo Es verdad, y si grabamos una Hostia, esto sí que está para grabarlo Hostia, yo tengo un botoncito escondido Joder, esta visión es horripilante Me encantaría que lo tocases No, por favor Hostia, tío Conmigo no te falta con 10 struts Como con mal de mía Te quieres que te toque el botoncito Te toque el botoncito Tocame el botoncito A dormir, malandro Madre mía Qué mal de dormir es esa ¿Os habéis dado cuenta de que todos dormimos en shows? Sí, como en la vida real Claro Acosador Otro día más de acoso sexual No tenemos nada para comprar Vale, vamos a dar ahora mismo La cámara está fuera ¿Qué pasa, Trolls? El plazo de Lethal Company Pero Lethal Company Era de encontrarlo, ¿no? Más que grabar cosas Sí, era de encontrarlo Tienen que encontrarlo Ay, pero tienes un pedazo de Troll, ¿no? Lo has pillado ¿Qué pasa, Trolls? Eh, hostia Es una araña ahí a la derecha ¿Tú qué es eso? Eh Es un árbol Eso Es un árbol, es un árbol Eso no es un árbol Eso no sé lo que es Eso no es un árbol Estamos aquí en la zona 24D Y has encontrado una araña Eh, el phone footage ¿Dónde está la vida? Es un árbol Allí está el vídeo Lo tenemos, lo tenemos Tenemos el vídeo Tenemos el vídeo Ah, lo tenemos De puta Pues grabamos Pues tienes que sobrevivir Tú no te arriesgues mucho Viralismo, venga Vale, vale, vale Yo de vez en cuando Haré algún baile Pero, Sili Si tú te pones Durante un minuto Ya tenemos las visitas Que yo he garantizado Yo también Queréis un vídeo De un minuto Queréis un vídeo De un minuto Vale, vale Pues ya está Pues venga Mirad este movimiento Hazte una gallola a mi cuco Hazte una gallola a mi cuco Mira, el primer perro pajero Aprended, perros del mundo Un poquito más Un poquito más Un poquito más Vale Yo bailo Bailo Mira cómo bailo Jamuz habibi Jamuz habibi Jamuz Jamuz habibi Jamuz habibi Jamuz habibi Jamuz habibi Ya está Suficiente ¿Sí? Vale Vale Ando, ando, ando Ando, ando Ando, ando Ando, ando Ando, ando Aaaaa Baile, baile Bailecito Bailecito Ja, 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 ja Bueno, pero grámalo Lo hago de nuevo Que la gente especule Que la gente especule Como Yo salto bailando Vale Venga, voy ¿Grabas? No, 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 pero que ya, que no, que ya estás bonde No, no, ya estoy yo Correr 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 Bailecito, bailecito Un pequeño martincel, dicho No, no, no No puedo, la cámara está rota Eso, eso Cuanto menos se vea más Más creepy En este plano estilo No, literalmente creo que ha muerto SillyTour, eh No es coña ya Oh, ya ha muerto SillyTour No, no A ver SillyTour Oh, mi SillyTour No, 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 no No, no Van a ser buenos vídeos Vamos a sacar buenos vídeos, gente Vamos a sacar buenos vídeos ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Veinte y veintiocho? Joder, veintiocho Joder, veintiocho, tío Sí Bueno, pero tenemos Yo creo que lo sacamos igual ¿Qué te queda vídeo? ¿Podemos grabar algo aquí? En plan lo de la cámara Sí, sí Vamos a hacer un trocito para el Orly Venga, vale Mira, cómo sabe Cómo le gusta 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 Vale Haz de tibaj Haz de tibaj Espérate Algunos dicen que ser youtuber No es fácil Ahora voy a enseñar que sí lo es ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Es que asco me estoy dando en mi vida Sí, tío Es horribilante ¡Orden! Vale, ya tenemos Vale, primero el vídeo de hoy Y luego el vídeo bueno Ese es el bueno Ese es el bueno Hostia No va el Vegas Vale, primero ese Primero ese Primero este Bueno ¿Por qué has grabado eso? ¿Por qué no? Sí Se oye muy bajito ahora, ¿no? Sí I wonder if Rubius is having fun Sí, bailando Te obligo Mira, si es un perro pajero Aprende, perro perro mismo Pero un poquito más Un poquito más Un poquito más ¿Qué? Ah, en la visita no está subiendo una mierda No sé yo Algo da, ¿eh? The Seekers Dance No, no, no Funciona, funciona 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 La carrera de Rubius sin Mangel Literal Uf, la cara esa mola Es da miedo, ¿eh? Mola, mola, mola Vale Hazle tibag, hazle tibag Uy, mira cómo suben las minuitas ahora Qué barbaridad Sí, sí, sí Mira, Mil Y tú lo tapas Me cago en tu puta vida Ah, no, mira ahí Nah, es pedazo de vídeo Uy, no, se ha quedado en mil, ¿eh? Nos ha ensado baneado No sube ya No sube Era más 18 No llega al público Peñor Vale, ahora ponemos el bueno Ahora ponemos el bueno Y yo creo que llegamos Ah, no, mira Hemos llegado de sobra Pero bueno, más dinerito El perro, el perro, el perro, el perro Te sigue, te sigue Hostia, vídeo de Palestina, ¿eh? Un día más en Barcelona Vamos a dar un paseo por las calles Dicen que están llenas de carteristas Y también estoy viviendo una crisis del fentanilo últimamente Así que nada Seguidme, acompañadme a este barrio peligroso Y vamos a ver que se cuece Amorista ahí ¿Qué coño pilló la cámara? Sí ¿Te le llamas ahora, eh? Ah, claro Mierda Bueno, cuatro mil Está bien, chicos Está bien A ver, sí, cuatro mil Es que el primero ha pillado dos mil Pero ¿cómo hemos pillado dos mil al principio? Es que ha sido la polla No sé No sé Es que no entiende qué valor del juego Creo que son por variedad de bichos y de muertes O algo así, ¿eh? Le dejo el hueco a más Perfecto Porque soy un buen amigo Yo también le dejo el hueco a Máximus No, no, yo se lo dejo antes Yo se lo voy a dejar ahora No, no, yo se lo dejo ahora, de hecho Yo se lo he dejado allá Tengo una idea por último vídeo La obra maestra, la Masterpiece Escuchadme Este vídeo se va a llamar Y lo voy a entender todo Se va a llamar El traidor Pero como nos traicionamos Continúa Expon Expon, o sea Nos estamos jugando en esta carrera aquí Expon Claro, claro Vale, la idea del vídeo La idea del vídeo Que es que entremos Pero cuando nos vayamos Que el que lleve la cámara Cierra la puerta Y nos abandona el resto Eso lo hubiese encantado a Máximus Sí, sí Amongus La película La película de Amongus La película de Amongus La película de Amongus Vale, pero en este tenemos que tener Este tiene que ser Nuestro vídeo más viral Tenemos que traer de todo El material posible, ¿eh? Uh, bailes Joder, bailes Por favor, dejadme un baile Chau, que bailes Anche y yes Yes, yes Justus Deja un baile Para mí, tío Que con de ti de 35 bailes Estoy más peligroso a la Lolita Solo tengo uno Cuidado que nos quedan 89 de dinero, ¿eh? Dos, queda 39 ahora Joder Estaba gastando todo en baile Y no en Es lo que importa realmente ¿Y cómo se baila? Pues es rata Pero si están aquí Están aquí los libros Está en el suelo How to carry life, please Emotes rug Oh ¡Olé! Pues el tonto, tío Eso siempre Pero ahora Sí Estás como un tonto Imagínate de hombres Me atrapaste Me atrapaste Me atrapaste Cine ¿Es cine? No, pero que no grabes aquí Que eso no la visitas Pero nada Ha sido un 4% No te preocupes Venga, chicos Va, por favor Venga, vamos Sumergimos Y let's go Tiene que ser muy MrBeast Esto, ¿eh? Tiene que ser muy MrBeast Esto tiene que ser el magnum O pulsador, ¿eh, chavales? No tengo linterna Ni tengo nada Tiene que ser el Oppenheimer De nuevo No, no Tiene que ser para los osco Esto, chicos Me atrapaste Aquí estamos A ver Me atrapaste Esto va a ser cine Arigatou Kosaimaaas Joder, que asco Damos, tío Si, no, es una barbaridad O sea, el que ni es que hay que pasar a este juego Es de verdad Si, si, si Es increíble Que alguien se tiene detrás de la puerta Y que tú, ¿qué? Oye, esta voz tiene que olvidar Esto no debería estar aquí Colgando Oye, creo que he escuchado algo allí, ¿eh? ¿Eh? Creo que he escuchado algo por allí ¡Oh! ¡Oh! ¡La batimos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ojo de eso? Es como un chaleza humano Pero de las tartas ¡Oh, Dios! ¡Grabame esto! ¡Grabame! ¡Grabame! ¿Dónde estás? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Aquí! ¡Grabame! ¡Acrícame! ¡Grabame! ¡Grabame, grabame! ¡Grabame, grabame! ¡Grabame esto! ¡Grabame esto! ¡Grabame, amigo! ¡Aaah! Pero, rapaz, este es muerte ¡Oh! ¡Se les ha cerrado! Joder, se les ha cerrado ¿Están muertos o no? No, están vivos, se les escucha ¿Les escuchan? ¿A verlos? ¿Siguen vivos? Se les escucha ahí abajo Sí, sí, se les escucha Escucho paso también Viene algo por aquí Hostia, viene algo gordo ¡Oh! 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 Joder, joder Tengo un 31% pero está siendo cine A mí se me ha acabado No, 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 no Dios Es cine Es cine, es cine, tengo cine ahora mismo Tengo cine Joder Rubius, ¿y de estos dos? No puedes pasar Joder ¿Y estos dos? ¿Pero estos dos siguen vivos? Eh, me quedo un 13% ¿Quieres grabar alguna...? Yo creo que tenemos todo lo que nos hace falta Grábame bailando y nos vamos Vale, dame la cámara Queda 13% así que... Venga, le doy ¿Cómo era para...? Ah, sí, Chris Vale, ya Eh, está aquí... ¿Se le escucha? ¿Hola? ¿Hola? Lo escucho yo también pero escucha 5% de film, eh Lo sé, lo sé ¿Hola? ¿Hola? Si me matan de nada Claro, claro Tú guárdatelo por si me matan a mí o algo ¿Hola? Yo te guardo así... Están agachados aquí a ver... ¿Hola? ¿Por aquí la salida? ¿Hola, hola? ¿Hola? 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 No los encuentro Les escucho pero no los encuentro Sé que se han quedado aquí encerrados Pero no los encuentro ¡Corre! ¡Corre! ¡Tienes un bicho detrás! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre sin mí! ¡Corre sin mí! ¡Corre sin mí! ¡No puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Me he salvado! ¡Sí! ¡No! ¡No, no puedo! ¡Hijo de puta! ¡Se han pilado! ¡Se han pilado! ¡No! ¡No! ¡Ese es el final lo va a hacer! No, pero creo que hay vídeo, ¿eh? Creo que hay vídeo loco Creo que hay vídeo loco ¡Pollo loco! ¡Ay, no hemos hecho el pollo loco en ningún vídeo, tío! ¡Hostia! ¡Hay que hacer el pollo loco, tío! ¡No hemos hecho el pollo loco, tío! ¡No hemos hecho el pollo loco, tío! ¡No hemos hecho el pollo en Tik Tok! Literalmente banger, ¿eh? O sea, la parte final del juego... ¡Pey, te visitas en 2010, chaval! ¡Oye! Creo que es parte de la gracia del juego esta parte, ¿eh? Bueno, la parte de la gracia es hacerlo desde aquí, creo Mmm... ¡Ay! ¡Au, au, au! ¡Venga, vamos a verlo! ¡Lo copo yo! Podríamos dopear también, ¿eh? ¡Boti! ¡Esto va a ser el Boti vídeo del año! ¡Sí, sí! Aquí empiezo a crear, ¿eh? Está gafinando, está gafinando ¡Qué guapo! ¡6.000 visitas ya! Dura, dura, dura ¿Dónde estás? Y subiendo, y subiendo ¡Grabaja, grabaja! ¡Grabaja, grabaja! ¡Grabaja! Me atraparaste, es muerte ¡Uf! ¿Se ha cerrado? ¡Cine! ¡¿Se les escucha llamada?! ¡Sí, sí, se les escucho! ¡Cine! ¡Cine, cine, cine! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vente, K, tú! Se indica, qué duro ¡Hostia! ¡Mirad esto, mirad esto! ¡Esto pasó, de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Él sabía que se iba a grabar a sí mismo porque es la misma broma siempre, pero ¿qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese final, 22.000! ¡Buah! ¡22.000 en un vídeo, 22.000 en un vídeo! ¡No está mejor que el salto del papu! ¡El salto del papu! Viral, 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 viral. Volvemos a salir del flop. Pues, chicos, ya se demuestra que somos buenos haciendo contenido. Sí, pero lo que demuestra también esto es que soy el mejor cámara, pero con diferencia. El guión lo hacemos entre todos, pero en cámara soy el mejor, pero con diferencia. Yo he hecho buenos bangers, eh, con la cámara. Uf, pero ¿y lo que...? Pero este... No, no, no. Siempre que cojo la cámara, aunque sea un segundo, mis vídeos son los más virales. Bueno, da igual, da igual. Soy el mejor cámara de aquí. Bueno, pues, chicos, nos vemos pronto, supongo. Pues nos vemos pronto, nos vemos pronto para grabar nuevos vídeos. ¿De qué le va a gustar a Máximus este vídeo, tío? ¡Buah! Estoy deseando que Máximus vea este vídeo, tío. ¿De qué le va a gustar a Máximus este vídeo, barbaridad? ¡Bueno, un placer, señores! ¡Bueno, chicos, un beso! ¡Un besito! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao, chao! Bueno, es que si queremos relearnos dentro del juego, o sea, seguimos jugando y nos vamos cada uno para un lado, tío. ¡Bueno, cuidarse! ¡Chao, chao, chao! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta luego! ¡Bueno, hasta luego! ¡Chao! Hay que volver a crear la partida. ¿Tú Silly te quedas, no? Sí, me quedaré, porque querrá Máximus. Dale un poquitito a Máximus. Pues oye, voy a crear la partida otra vez. Ok. Ese último vídeo, gente. Ese último vídeo. ¿Dónde se guardan? Yo quiero tenerlo, esto. Ahora con Maxo. Sí, 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 sí. Pero, eh, soy el mejor en cámara. Soy el mejor con la cámara, pero con diferencia. El último vídeo es purísimo cine. Es increíble. Ha sido videazo, eh. Nada, este juego lo va a jugar mucha gente, os lo digo ya. Este juego lo va a jugar un puñadísimo de gente, es una locura. Está muy guapo el juego. Espero que os esté gustando a vosotros. Hoy no he podido hacerlo de Malenia. Pero bueno, ahora que estamos... Lo he dicho al principio, pero ahora que estamos aquí varios. Mañana me voy a Londres. Voy a ver la retransmisión de Fallout de la serie. Voy a verlo el primero. Porque tengáis pena de que no hayas jugado, claro. Máximus, solamente voy a jugar porque me da pena que no hayas jugado, no te preocupes. Pero venga, vamos. Esa es la cosa, claro. Exactamente. No, no, en serio, estoy ahora en medio de... Yo creo que casi el final de este juego, así que no me viene bien, la verdad. Ah, ¿no te apetece? Hostia. Bueno, pero más tarde, si quieres, jugamos, ¿vale? Yo no tengo ningún problema. Más tarde, aviso. Y si os apetece, jugamos. Quiero decir, porque el juego te va a molar muchísimo. Está muy guapo. O sea, se pueden hacer cosas muy chulas. Y quiero que tú también lo juegues. El juego está guapo con amigos, claro. Y que me apetece jugarlo contigo, eso. Porque yo dentro de poco voy a cortar porque sabéis que yo mañana me tengo que ir. Sí, porque te avergüenzas de hacer el directo conmigo. Máximo, no empieces. Es que son las 12 de la noche y me voy dentro de 6 horas. Pillo un vuelo en 6 horas. Te vas a ir triste, tío. No. Por no haberte sacrificado por mí, tío. Ah, claro. Pero es que siempre me toca sacrificarme a mí. Por eso yo no he dicho nada. Porque estaba en plan, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar. Me va a tocar a mí, ¿no? Es que siempre me pasa a mí. Siempre soy yo el que dice, bueno, venga, chicos. Y he dicho en esta. Es que no voy a hablar porque si no, lo que va a salir de mi boca es, me voy yo. Siempre me pasa, tío. Ya. No te preocupes, hombre. Pero que quiero que lo juegues. Que le jodan a ese juego. No lo quiero jugar ya. Que le jodan, tío. Que le jodan a ese puto juego. Me cago en la hostia. Lo quieres jugar y lo vas a jugar. No voy a jugar a ese puto juego de mierda, tío. Estoy jugando otras cositas, tío. Aquí tranquilito, de chill. Bueno, bueno, pásatelo. Yo voy a estar por aquí. Pero eso, me voy a poner a preparar la maleta ahora. Y es que no es que lo haga ni pena ni hostia. Es que me apetece jugarlo. Y me apetece jugarlo contigo, Maximus, porque sé que no lo vamos a pasar de puta madre. Qué buena otra manera de decir que te doy pena. No, Maximus. No es cierto. No me das pena. Si no me habría dicho, bueno, me voy yo, chicos. No me has dado pena. De hecho... Me he alegrado. Me he alegrado de que te vayas tú y no yo, efectivamente. Me he alegrado. De hecho, me he alegrado de que te vayas tú y no yo. O sea, efectivamente, así es así. Algo dentro de mí hace que ahora ese juego lo odie, tío. No sé qué será, tío. No sé qué será. Bueno, lo que tú quieras. Venga, tú. Ya, cuando me apetezca. No me apetece jugarlo, la verdad. O sea, estoy... Pero porque estoy ahora literalmente en el final de este juego, tío. Vale. Pero... Juégalo hoy. Cuando termines ese juego, juégalo hoy. Vale. Bueno, hoy. ¿Y si quieres jugar a otra cosa? ¿Qué pasa? Pues te jodes. Juegas a este. ¿Pero por qué tengo que jugar a ese? Bueno, Máximo, haz lo que quieras. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, conmigo. Voy a despedirme yo también. Que ya no me voy a hacer la maleta. Ahora nos vemos. that. erstes, así. Gracias por ver el video.